señoras y señores ustedes saben lo que está a punto de acontecer porque vieron el top nail y porque vieron el título y obviamente porque están suscritos al canal de kenny valentv y tú charlatán que yo te estoy viendo que no estás suscrito pero viniste acá de chismoso a verlo a bomba que está a punto de acontecer este no está suscrito suscríbete que te estoy viendo te voy dale un segundo para que te suscriba corillo oye hay muchas cosas pasando aquí en el área de conérico hay mucha gasolina que tiró este el invitado de hoy pero yo no tenía alguien que tenga la valentía de embajar a todo el mundo con gasolina tirar el lighter y después venir pagada como si pancho por su casa ustedes saben de quién yo estoy hablando está en el título este pana ha sido la controversia en en todo el aspecto de la palabra especialmente allá arriba en el norte y vamos a estar discutiendo sobre varios eventos que se están aconteciendo en todas sus páginas ustedes lo han visto discusiones donde implica a muchas personas de alto nombre que yo a veces me pregunto este abrón ha conseguido la atracción de que personas que están en un nivel acá le presten atención lo que me hace entender que este pana está en ese nivel me entiende porque la gente que está ahí arriba no critica a la gente que está aquí abajo solamente la gente que está abajo de ti te critica dicho eso antes de presentar al invitado de hoy este quería darle saber que este episodio ha sido traído a visión sin límite visión sin límite es una compañía que se dedica a hacer estampado en camisa estampado en taza oye yo te voy a decir una cosa tú puedes tener un restaurantín o un food truck o tú sabes un cajito hot dog pero si tu vestimenta está toda por diosera papi nadie va a ir para ya capear tu comida está bien porquería tu vestimenta vaya visión sin límite donde te van a capear la verdadera camisa con estampado a dtf que es la mejor calidad en el mercado ahora mismo con los precios más económicos garantizados dile que vienes de parte que no iban el tv para que triunfes en la vida hacemos delivery por todo con érico y obviamente hacemos envío a papi aquí en martes tú tú vienes martes te hacemos el delivery hasta allá comunícate el número está en pantalla el 2 0 3 4 10 8 3 7 1 o vayan a todas las páginas de visión sin límites l lc en facebook instagram ticto dile que vienes de parte de venir en tv que no te vas a repetir dicho eso este me da un orgullo prender la mecha y presentar lo presentamos no lo presentamos oye tu chef favorito alfredo muñoz que es la que hay que está pasando estamos activos usted tú estás consciente de lo que está aconteciendo diariamente especialmente en tus redes sociales todas todo tipo de polémica que muchos pensarán que tú eres el que las estás comenzando correctamente equipo mi trabajo sabe la que hay estamos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer normal antes de venir para el chisme que son lo que todos ustedes quieren saber yo quiero que tú me hables un poco de quién es tu chef favorito para mí tu chef favorito ponte puerto rico 0 7 31 representando la isla normal un joven que viene del barrio el caserío y pues hoy en día gracias a dios gracias a los que me apoyan en las redes sociales pues estamos aquí yo te voy a decir algo no hay una cosa que que cause felicidad que los logros yo me acuerdo cuando yo hablé contigo y fíjate que cuando empezamos estoy casi seguro si no me equivoco fue alrededor de cuando salió este vídeo yo estoy viéndolo aquí yo creo que yo estaba viendo este vídeo y yo trabajaba en un supermercado y tuvimos una videollamada correcto donde clickeamos yo te mandé mis redes este tú me dices las tuyas y absolutamente nada pasó pero quedaron en nuestra mente el factor de que papi te van a estar rompiendo los contenidos él está viendo mi contenido está interesado entonces de cierta manera hubo ese clic donde tenemos que colaborar la colaboración es muy importante pasó un tiempo y yo siempre digo a todo el mundo el tiempo de dios perfecto cuando van a pasar las cosas van a pasar aunque tú no quieras que pase van a pasar porque están ahí eso es así hoy estás en el estudio de que ni valen tv no tan sólo que estás en el estudio que ni valen tv sino estás en uno de los picos más cabrones que puedo decir la bestia eso es la bestia papi no hay más nada tú entiendes en el en el pico donde tú estás metido con todos esos problemas y todo eso normal te ha beneficiado eso normal la real porque pues eso es parte del crecimiento que ni tú sabes cuando tú empezaste siempre has tenido me imagino que también has tenido la polémica es cuestión de seguir firme sí pero ok tener polémica está cool porque eso monetiza y el que diga que no quiere polémica para no monetizar tú no estás haciendo youtube no estás haciendo contenido me encanta lo que estás haciendo a mí me gusta el programa con las polémicas es con quién tienes la polémica porque hay personas yo puedo tener una 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 polémica contigo y para las redes sociales matarnos y después estar nosotros aquí celebrando wow que la que hay papi la estamos logrando pero hay personas que no entienden esa esa mente y se cogen muchas cosas personales entonces hace que todo cruce líneas brinquen vallas y ocurran eventos que yo no les voy a decir sabes por qué porque yo quiero que ustedes en este momento no en este momento espera que se cae el podcast y vayan para todas las redes sociales de alfredo muñoz tu chef favorito y vean de lo que yo les estoy diciendo óyeme tú tienes un futuro correcto dos dos perdón perdón no importa tranquilo no pasa nada me olvidó que tú tienes dos a veces lo quieres ver lo estás vendiendo no mi fórmula es comprar y revender cuánto tiempo cuánto tiempo llevo haciendo eso llevo más o menos llevo haciendo eso como un año si tengo el mío permanente pero el otro compro y revendo y ahí es donde yo me entienden interés tú con las personas que están comenzando y que quieren desear tener éxito en el futuro sólo que me dedico háblame un poco de tu futuro dónde está obligado qué es lo que tú ofreces el menú que tú estás ofreciendo esto es fácil y sencillo nosotros estamos en el cranto en pensilvania viernes y sábado dos días nada más no tengo que matarme mucho la mi fórmula en cuestión de lo que viene siendo el producto que yo ofrezco en la mesa es chuletas can can aroma posteado churrasco tripleta empanadillas de todo tipo de empanadillas y o pastelillo como usted le quiera llamar verdad y un sin número de cosas más allá que me encantaría que usted nos visite para que usted vea el menú completo y eso es lo que yo me dedico a hacer las cosas de verdad como ponse puerto rico siempre lo ha hecho no va a ser va a ser el capitán que tú piensas de que tú piensas de arecibo papi en verdad no sirve de quién de arecibo quién es arecibo ese es una pregunta de ese pueblo todavía está en el mapa yo no sé yo pasé por arecibo y hoy entró de finca de maíz vaca si no me si no me equivoco papi ahí yo creo que tienen los mosquitos tú no sé si tú te acuerdas que tienen este como unos símbolos de unos mosquitos no sé si son alien haro pero en verdad no sé qué es verdad mucho respeto a la gente de la isla los quiero mucho pero en verdad arecibo para mí no eso no nunca lo he oído normal este el post que yo le dije al capitán o que yo hice un torneo vaya en todo el mundo para el capitán está en la 475 john downey wright y prueben los verdaderos sándwiches tú estuviste hoy ahí si no este sí conozco lo que es el capitán sabe lo conoces primero si no el tipo el tipo es un fenómeno una bestia en el producto que hace eso no hay duda pero de arecibo con mucho respeto en verdad yo no sé verdad no no yo no navego pasar yo me encargo yo para área azul área metro solo que yo me enfoco siempre seguro entonces yo me gusta la comida pero al cap yo lo odio yo creo que tú sepas que yo te odio desde el día que hice un torneo y tú me destruiste tuviste el torneo y somos un torneo yo te dije que eso no iba a dar mucho por lo menos en el caso tuyo te dije papi enfócate en lo que vas a hacer mataste la liga pero no sé qué pasó con el capi que estaban flojos real real si quieren que hable con embuste y no me meto embuste pero estoy hablando la verdad oye me cabe y quiero que vancha dicho eso este estuviste allá que te trajo para aquí para con érico mira estuvimos este fin de semana es un evento verdad que gracias a la gente de aquí de con érico siempre que nos han pedido a través de las redes tuvimos un evento pues obviamente estuve en el capitán y visitando otros negocios verdad que verdad merecen que yo los visite por la simple razón donde son negocios que yo vi crecer son negocios que yo los vi desde abajo y hoy en día están en una posición mucho mejor que estaban cuando vine la primera vez y de eso que yo me enfoco darle seguimiento a la gente que están emprendiendo porque todo el mundo tiene derecho a crecer derecho a evolucionar tú eres tú eres un de cierta manera puedo describirte como decir multitasking te estás metiendo estás bien adentrado en las redes sociales estás haciendo sonido te está tienes mucha responsabilidad en cuestiones de servicio al cliente la comida un sin número como haces tú diario para de repente tiempo para las redes sociales tiempo para el futuro especialmente tiempo para la familia esto es bien sencillo siempre siempre lo he dicho mayormente tú lo que tienes que tener un equipo de trabajo que esté puesto para ti que te lleve una agenda como debe ser los lunes para los lunes los martes para los martes y como tiene que fluir y todo fluye bajo una agenda real eso es lo más importante y todo siempre hay tiempo para todo que tu familia piensa de las controversias que han estado sucediendo las pasadas semanas mi familia no piensa igual que yo normal mientras tú seas real ellas están conscientes de lo que está pasando las cosas que creo que se han ido bastante personal no sé qué tan personal que ok yo hago contenido para yo crear contenido tengo que tener una logística y una ideología para hacer un contenido que les llame la atención a ustedes en palabras básicas tengo que hacer controversia entonces estoy bien adentrado en ese factor controversia y sé lo que hay que hacer pero la gente a veces a veces cacha y dice papi estos cabrones están vacilando a veces dice estos cabrones tan serio yo creo que tú le digas a tu audiencia a la audiencia que ni valente ve lo verdadero papi es lo que está pasando o lo que ha estado pasando por aproximadamente casi un mes tú me puedes corregir si fue un poquito mira lo que está pasando también fácil y sencillo conozco muchos colegas como representó mi nombre alfredo muñoz tu che favorito es decir una persona que el que viene de abajo viene el barrio el caserío donde cualquier parte que venga habla de cualquier parte del mundo lo que yo tengo una injusticia es que hayan personas que porque tengan una posición más altas que otros las que tengan la posición más alta se creen que pueden humillar a los que realmente están comenzando y realmente ahí es donde yo entro la posición que a mí no me gusta el abuso yo soy una persona que sé sencillo sé honesto con la vida y la vida te va a tratar de una manera que debe de ser si tú eres una persona que porque te compraste un cajito jodó un fustró y te crees que puedes aplastar a los demás estás bien más confundido y ahí es que puedes chocar conmigo con quien sea ahí está gorillo eso en resumen tu chef favorito estoy en cranton persilvania este pana lleva joseando casi toda tu vida cuánto tiempo llevas gracias a dios junto a mi esposa llegamos del año 2015 pero mi trayectoria siempre ha sido cocinero trabajé la música y un sin número de cosas más adelante que eso se va a estar hablando trabajaste la música si papi que tú hacías la música normal lo que hoy en día en el 2024 le dicen ser lambón pues yo trabajé yo trabajé la música donde la cual pues me dedicaba a lo que era booking trabajé con tonidad y trabajé con arca en sus comienzos y hoy en día pues obviamente me dedicado más a la cocina porque pues todo cambia todo el mercado cambia yo antes yo quería ser bombero y ahora estamos matando a la liga en youtube normal tú sabes cómo estás haciendo muy bien me encantó por eso estamos aquí me conoces has visto el contenido estás en los estudios de kennivalentv cómo tú has visto la evolución de este posca yo ok yo te voy a decir yo yo a mí me gusta dársela a la gente y más a la gente que de repente yo me acuerdo y esto si quieres lo podemos editar en mi parte yo cuando te conocí tú hacías contenido donde casi no hablaba era todo rápido contenidos cool le daba le daba esa promoción a cierto restaurante que le estaba dando de cierta manera mientras comía te divertía y lo más importante que lo pasaba a veces hasta en familia he visto una evolución tuya cabrona de repente apareciste haciendo posca de repente tiene auspicio de repente tiene eventos que vamos a estar hablando ya mismito cómo tú te sientes en esa evolución y cómo tú has visto este canal que te hizo venir para acá obviamente yo fui el que te di la invitación cómo te sentiste y cómo ha hecho tu evolución sencillo me gusta ver la gente crecer como dije hace minutos atrás o segundos atrás verte crecer fui uno de tus primeros suscriptores me gusta tu contenido lo hace familiar viaja parte de eeuu y concluyendo puerto rico muchos países y realmente me gusta siempre ser una persona bien objetiva cuál es el objetivo ver las personas crecer lo que a muchas personas no le gusta y nosotros yo me enfoco mucho en eso porque vengo del barrio vengo de lo que es estar en cero no tener nada y cuando tú lo logras y sigues creciendo lo que tú quieres te enfocas lo que tú quieres yo soy una persona que yo te la doy posiblemente a lo mejor no te doy mucho la y no comparto mucho lo que tú haces pero te observo y si yo tengo una verdad como el público me pone una expectativa más alta un algoritmo más alto por qué no lo puedo compartir contigo si si todo en esta vida es completamente gratis y no claro eso es lo que yo me enfoco mayormente por lo menos en tu canal también el factor de cómo te digo la x yo creo que ok youtube tampoco está favoreciendo tampoco ni los likes ni los comentarios manda porque porque ahora tienen esta famosa plataforma que youtube tv entonces por lo menos yo yo consumo youtube fuera de facebook instagram y todo yo consumo parte de mi día es que esto es lo más esto esto es lo que está ahora mismo en el mercado para lo inteligente entonces yo veo cuando tú me mandas los contenidos y los veo desde yo tengo acá ahí atrás como se llama esto lo que tú pones la pared para que sea un cine así en la casa sí lo es proyector yo tengo un proyector entonces pues ahí yo voy poca ya gracias yo tampoco tú puedes decirlo aquí yo tampoco te he dado like porque no te he dado like ni nada y casi a nadie todos los corillos que yo veo yo no doy like ni nada porque yo veo todo desde un proyector donde se acaba o cojo el control de lesbo y dale play y que ha hecho youtube de repente ahora no está favoreciendo ni los likes ni los comentarios ahora lo que está favoreciendo es el tiempo de consumo por cada vídeo así que el factor de que tú le digas a autodidiencia vean mi vídeo no tiene que comentar el cabrón lo único que tiene que hacer es verlo te va a favorecer y hacer un buen contenido que es bien importante no es que vamos a darle like comparte mi contenido no papi eso es un buen contenido que el público de la audiencia le guste y se convierte un algoritmo para siempre de repente a ver un poco de la isla tú estuviste en puerto rigo hace poco la gente de la perla trujillo ponce eso es mi cultura que estuviste haciendo por allá pues mira estuvimos por allá grabando un contenido para gracias a ellos grabamos un podcast como con pucho el mvp con chencho maldi que pronto lo van a estar viendo mi canal de youtube y ciertos proyectos que tengo que estar haciendo verdad porque tú sabes muy bien que hacer contenido para canal de youtube no es tan fácil verdad como la gente lo ve porque de verlo eso es fácil es trabajar y consejocear las entrevistas y que tú tengas la credibilidad y que tú tengas el respeto en el contenido pues es lo que estamos trabajando y tenemos otros proyectos más tengo un podcast con ya tú sabes la bestia barbón y que eso lo tengo en la sala bomba nuclear pero tiene un podcast con barbón y cuando yo tuve una conversación contigo mucho mucho antes del momento que se está grabando este podcast que el 27 de julio hoy es que estamos sábado y es sábado este hace semanas atrás tú me hablaste de esa entrevista como fue como capiaste esa entrevista cómo fue esa vuelta mira es bien fácil y sencillo para que muchas personas no saben y los que saben porque la actualicen y la confirmen yo conozco al hermano de bat muchos años hoy en día somos somos la tenemos una gran amistad de mucho respeto a través del hermano pues que pudimos tener la conexión conozco al conejo malo como ustedes le llaman desde que desde que mucho de trabajar en el cono he seguido su trayectoria y gracias a dios pues he podido ser uno de los mejores amigos que él puede tener cada vez que viene a la ciudad de nueva york yo soy el que comparto con él la y mi familia y la pasamos bien ahí está cuando es la expectativa obviamente la gente ahora mismo debe estar en show porque este pana tiene entrevista con otro artista súper duro cuando la gente puede este ser testigo de toda esta vuelta y ver esos contenidos y el canal tuyo mira eso es muy pronto mi canal digo tú como ustedes lo pueden ver la que va a estar aquí escrito mi canal de youtube realmente está prematuro estamos trabajando lo estamos enfocando en una mejor calidad mejor sonido llevarle un buen contenido a la gente para verla así la gente siga disfrutando de lo que viene y hacer colaboraciones grandes como la con que ntv aquí un sinnúmero de bla de colegas en el futuro y bla tan pronto mi canal entiendamos nosotros y mi ca y mi producción entienda que realmente se puede tirar el contenido es el momento correcto para poderlo hacer ahí mientras tanto estén pendientes ahí está es por eso que yo quiero exhortar los a todos ustedes que vayan donde alfredo muñoz tu chef favorito lo están viendo ahí mismo en pantalla vayan para allá ir a ver ustedes ven este botoncito cabrones de él en clic cabrón y más mira mira yo que irresponsable la tu cosa activa esta campanita y ahí tu teléfono te voy a explicar qué es lo que hace esa el efecto campanita eso es gratis papi mira el efecto campanita es este cuando sale alfredo y tira un contenido te sale aquí en teléfono entonces tú sabes cuando tu jeba o tu jeba te está escribiendo tú siempre estás así el efecto campana es el siguiente si de repente tu jebo o tu jeba te escribe y tú haces así y al tú tener la campanita sale un vídeo de tu chef favorito automáticamente tú mandas el carajo a tu jeba o a tu jebo porque quieres ver el contenido es por eso que vayan allá y activen su campanita eso es así ok este pana el pequeño resumen de ponce lleva toda su vida trabajaste en música de repente te dedicas a la a un food truck a la cocina te encanta la cocina de repente tienes el apoyo de tu familia entras al mundo de las redes sociales y empiezas a evolucionar en un sinnúmero de manera entras a las redes sociales tiene mucha responsabilidad como tú a como se dice como tú has tenido la paciencia o mentalmente te has preparado para la presión que requieres para que requiere que tienes que tener para estar en el mundo de las redes sociales clave número uno tener el cuero duro número 2 la gente las redes sociales son millonarios son gánter que nunca caen presos son títeres tienen canal tienen la madre del diablo pero la realidad cuando tú te enfocas a observar a esas personas tú haces un la y ahora me vi que sean las tres de la tarde ocho de la noche lo hace a la una mañana son personas que le están observando y cuando tú sumas el tiempo son personas que no hacen nada son personas que están buscando que realmente tú estás haciendo hoy está enfocado en tu vida por eso significa que tú lo estás haciendo bien en mi caso yo me he adaptado a eso estudio bastante lo que la psicología humana que la psicología humana psicología humana el comportamiento como cada persona yo me meto a tu perfil observo con quién tú andas con quién tú te pasa que tú haces cuáles son tus hábitos y cuando tú sabes el conocimiento de las personas que te están observando como me están viendo ustedes ya tú tienes ya ahí exactamente lo que realmente es la profesión que uno está buscando porque es muy fácil de dominar eso lo que realmente es lo que yo he hecho y es lo que realmente seguir haciendo y la gente se identifica siempre y cuando siendo real de las cosas que lo más importante ahí está corillo alfredo muñoz tu chef favorito dale like el contenido y suscríbete canto de cabrón eso es así ok si te da la gana y yo quiero que a ti te dé la gana de suscribirte canto de cabrón eso ok este vamos a lo que todo el mundo quiere saber dale like a este contenido en estos momentos delen like porque ahora lo que va a acontecer es todo lo que usted está esperando cabrón yo lo estaba cogiendo de pendejo dándole un jesumen para que ustedes esperen los 20 minutos para que vean la verdadera vuelta ahora delenla y viste cómo es que viste caribán te ve como trucar a vueltas por eso es que tiene que suscribirte al canal ok tiene un ha tenido bastantes días en fuego bueno y malo bueno porque te beneficia de las redes sociales para vivir heridos y números el hobby el hobby exacto de repente háblame cómo empezó este problema especialmente con tuqui pincho déjame yo le doy un contexto te voy a brindar un contexto hasta donde tengo entendido y yo quiero que tú continúes a través de ustedes planearon un evento en persilvania en tu futuro eso es correcto el 20 de julio 20 de julio 2024 se supone que se celebrará eso en mi en mi posición en mi área correcto yo quiero que tú me detalles cómo fueron es cómo llegó este contacto cómo fue este cuadro y cómo se llevó a cabo este evento quiero que la gente yo me voy a encargar el corillo que ustedes no pierdan ningún detalle porque tú ha explicado de cierta manera pero en diferentes lives yo quiero que tú te que me detalles de todo para que yo y la audiencia pueda entender que en realidad está pasando en el día de hoy contigo tuqui pincho y la borichina este cómo se llevó a cabo este evento cuáles fueron los requisitos que hiciste tú que hizo tuqui pincho para que ese evento se llevara a cabo ok es bien fácil y sencillo mira yo estoy aquí en el estudio de kenny tv y no hay nada mejor que la palabra de un hombre cuando habla claro frente a una cámara el día 20 de julio se iba a celebrar un evento en el scranton pesilmania en el lugar donde yo tengo mi frustración donde la cual se le hizo una invitación con mucho tiempo a la señora conocida como tuqui pincho se le hizo un acercamiento mira vamos a participar etcétera etcétera para que usted viniera a mi negocio el 16 de abril del año 2024 esta señora mencionada se presentó en un negocio donde la cual se le dio la oportunidad como se le puede dar la oportunidad a cualquier persona el problema es que yo la doy pero yo no sé si me la dan a mí entonces pero normal pero qué pasa a esta persona se le dio la oportunidad para que fuera mi negocio promoviera lo que viene siendo su capacidad de su producto y nada todo funcionó muy bien la palabra funcionó muy correctamente pero aquí lo que calmó la copa fue cuando esta persona abandonó el negocio una semana o dos semanas después se detrapó a sus redes sociales a desacreditar mi negocio a desacreditar mi marca a desacreditar lo que verdad el esfuerzo que yo he trabajado he luchado durante todos estos años con sacrificio yo y mi familia hizo unas declaraciones en contra de mi negocio contra mi de la de mi personalidad que en verdad en verdad no lo quise llevar más allá porque no estoy en esa pero verdad mis abogados consultaron conmigo que yo quería hacer en verdad y pues no soy ese tipo de persona verdad de hacer daño a personas que entiendo yo que aunque tengan nombre están comenzando en industria y realmente pues eso llevo una polémica donde la cual yo soy un tipo que aunque tú me muerdas el brazo yo soy un tipo que voy a esperar el tiempo indicado donde yo me voy a prepararme voy a buscar toda tu información voy a buscar tu data más a fondo gracias a Dios mi equipo de trabajo de mi producción trabaja bastante bien y vamos a buscar verdad información de tu persona donde la cual verdad todo detalle que hay en tu pasado y todos los mistakes que tú hayas hecho en tu pasado serán letales contra tuya aunque verdad no se puede juzgar a la persona por su pasado pero lamentablemente cuando hay unas respuestas esas son las consecuencias que hay para que así ustedes pudieran ver quién realmente es esta persona que estamos hablando ¿Qué aportó ella en tu negocio? ¿Ha incrementado tus ventas ese día? Especialmente ese día del evento ¿Cómo sucedió? ¿Si hubo beneficio? Fuera de la polémica, fuera de las declaraciones quiero saber qué aportó Tuki en el evento y si te ayudó promocionalmente entendamos que así como se habla de una cosa se habla de otra Tuki te doy la invitación para que vengas para el podcast pero tengo conocimiento de que Tuki ha ido para Puerto Rico ha tenido promoción en Puerto Rico, está en Massachusetts, está en varios lugares ¿Dónde? ¿Dónde? Donde en Massachusetts ¿Cómo tú puedes estar en un lugar que realmente tú no tienes una aceptación ni del Estado? ¿Quién me puede explicarme eso? Yo voy a hablar con mi producción para que te haga llegar todos los documentos y así tú de verdad completamente ¿Sabes? Yo te hablo claro O sea, yo bajo a la gente del paro A mí no me vengan aquí con propaganda ni nada de eso de que Massachusetts, ¿dónde? ¿Tú dices que Tuki no tenías documento para trabajar en Massachusetts? Y te lo puedo probar Y cuando la producción mía te mande la información yo creo que por una esquinita por aquí, no sé, encima de mi cabeza, donde sea usted ponga la documentación por lo menos para el tiempo de la polémica ¿Verdad? Los días pasan y el tiempo cambia y obviamente, ¿verdad? Si ella ha hecho su... ¿Qué vale la fecha de hoy? ¿Quién me puede decirme aquí la producción la fecha? ¿Cuándo estamos hoy, por favor? La fecha de hoy Está 27 de julio 27 de julio, ¿verdad? Pues hasta el sol de hoy no se puede mencionar que ella ha estado allí porque una cosa es tú estar y otra cosa es tú tienes que estar allí como el Estado y las leyes te dicen tú estar ¿Cierto o falso? Claro, pues No ha estado allí Entonces, ¿por qué vamos a mencionar que estuvo allí? Segundo ¿Otro lugar que usted mencionó? ¿Puerto Rico? Puerto Rico Pues mira Tú vas a Puerto Rico ahora mismo, papi y tú preguntas en PR ¿Quién es Fulana? Porque no, en verdad no quiero seguir mencionando su nombre pero, en verdad, en verdad yo le tengo el nombre de la cucaracha Real La cucaracha, en verdad, mami y te voy a ser bien sincero tú y vamos ahora mismo a Puerto Rico y preguntamos ¿Quién tú eres? Nadie te conoce La real No tengo nada personal Tú dices que nadie conoce a Tuki No la conocen en Puerto Rico Nadie conoce a Tuki Y te puedo hacer la invitación y hacer los ajustes con la producción y irnos los dos para Puerto Rico y nos metemos en La Perla en Trujillo en Ponce donde quiera y preguntamos y nadie conoce a nadie No la conocen Porque para que la gente te conozca en Puerto Rico tú tienes que ser nacido y creado ahí en el fogón real ¿Entiendes? Ok, yo quiero Tú tienes más conocimiento Yo voy a dar mi opinión acerca de lo que yo tengo entendido Tú que haces live y tú que has metido varias cienes de personas Entonces, ¿de dónde tú crees que son esas personas si tu argumento es no la conocen en Puerto Rico? Mira, esto es bien fácil y sencillo Una cosa es las redes sociales Tú puedes hacer un Facebook Live Tú puedes ahora mismo hacer un YouTube Live y ahora mismo conmigo y van a haber gente de China de Japón y te van a escribir de Corea del Norte de África O sea, hasta los leones te van a escribir El problema de todo esto es que una cosa es que te consuman y otra cosa es que realmente cuando tú llegas a los lugares te conozcan O sea, esa es la gran diferencia Y dicho eso necesito saber si sí obtuviste beneficios sobre el evento te ayudó a crecer el evento hay más costumbre hoy en tu food truck ¿Qué beneficios le sacaste al evento fuera de todo el problema? Nada No pasó nada Nada pasó, papi ¿Sabes por qué? Tú dices que no ¿Tú ves este pañuelo que está aquí? Cuando una persona se pone una venda de los ojos ¿Cómo está? Ciega, no ve Entonces así mismo en las redes Ciego O sea, tú estás diciendo que tú que fuiste para allá en un evento que tú invertiste en un evento donde tú pagaste el viaje la promoción y toda la vuelta y no tuviste nada absolutamente nada de beneficios O sea, la gente que fue el día de hoy el día de ese evento no fue más nada para ese evento Normal Es como si ahora mismo Kennedy TV iba a hacer un podcast a la esquina Normal Siempre va a haber gente que se va a parar Normal pero volvemos a lo mismo Hay gente que mira, tienen la venda de frente y no ven Normal No puedo decir más de ahí tengo que hablar con la verdad Claro Obviamente van a haber sugeres que se van a meter para aquí a decir que yo soy un loco que soy un peliculero que soy imposible pero una cosa es la data y otra cosa es lo que la gente estipule Me dijiste que Tugi entró a las redes sociales se fue la idea La bracha papi Por lo menos conmigo Adelante De repente ella se fue en live y habló de ti Claro Desafortunadamente no tengo esa información y me disculpa por no tenerla en el día de hoy Tranquilo Yo te la hago llegar Pero pero las paredes hablan y yo voy a decir lo que las paredes me dijeron y un pajarito a mí me dijeron que Tugi tenía pruebas de que tú estabas quemando comida en tu futro No son palabras mías te lo digo de frente para llevarle al público Maestro ese es tu trabajo el orden cronológico de las cosas para que entiendas a mí me dijeron que estabas quemando comida y que hay dinero que se mezcló entre tú y tu dinero ese es el problema de esto que siempre hay gente ciega como si yo te haga una invitación cucaracha tú te atreves estipular por aquí a decirle a la gente que tú inversión que si tú llevaste tu producto esa es la realidad no me puedo negarlo que las ventas que tú tenías expectativas en tu cerebro no se dieron como tú querías son dos cosas diferentes yo hice mi trabajo usted fue a mi negocio y como yo pudo quemar cuando tú eras la invitada y tú eras la que estaba en la trima como uno dice por ahí pero ese es tu trabajo desacreditar aunque yo no diría eso sabes por qué al revés me sentiría orgulloso que me dieron una oportunidad en otro estado continuamos papi el problema de esto es que quiero quiero ir al fondo y el problema de esto es que ustedes tienen las pruebas aquí nadie puede mentir si tú estás mintiendo la estás cagando si tú aquí estás mintiendo la estás cagando ¿sabes por qué? porque ustedes están en las redes sociales y ustedes tienen algo muy en común y es que dentro de eso mi producción mi producción maestro te va a hacerte a ti llegar la data suficiente donde la cual punto por punto se va a entender todo y el público de la audiencia de Kenny TV va a entender todo lo que se está hablando aquí lo peor que yo puedo hacer en esta vida es hablar con mentiras yo no voy a usar estos medios ni otros medios más importantes como los de Kenny TV o otros colegas más arriba para yo venir aquí a estar fantameando para que después vengan y me saquen una prueba y cómo voy a quedar yo yo tengo 36 años para pararme en este canal que es tan conocido para yo estar barquillando quítese la venda de los ojos ya no y también que ustedes tienen algo muy en común y es el factor que dentro de su food truck hay cámaras como yo no puedo decir que no que me papa cuando hay cámaras que ustedes están en live durante todo el evento ¿me entiendes? por eso eso es lo que quiero decir yo me he dado de cuenta que en tu food truck tú te vas live y al igual que tú y al igual que muchos gente que se dedica a emprender en ciertos emprendimientos papi 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 no es lo mismo verlo en vivo que verlo a otro color que verlo a otro color esa es la real no hay mejor expectativa que usted venir a su negocio que los invito para que vayan mira que buena persona yo soy vaya cuando ustedes quieran a mi no me importa pero no hablen de allá si no han venido el mío cuando ustedes vengan al mío y vean vean la diferencia la fórmula todo en vivo a todo color como debe ser entonces usted posiblemente tenga un por ciento de poder expresar lo que tú sientes y decir no pero fulano le mete mejor que fulana papi las cosas no funcionan así maestro amiga que me estás viendo las cosas funcionan de una manera donde tú tienes que aprenderte a quitarte la banda de tus ojos ¿sabes por qué? por la simple razón que yo puedo decir una cosa en un facebook live y otra cosa que sea real si es así como yo lo estipula pues mira sencillo vamos a matarnos en la cocina a ver quién es el que verdaderamente le mete y yo te he hecho mis propuestas tú no lo vas a hacer y que en el tv te voy a hablar bien claro cuando el grupo de trabajo ese o dos zánganos que tiene te llamen a ti para que pedirte una oportunidad aquí a hablar mejor ve allí al palo mango y entrevítala allí ¿sabes por qué? no pierdas el tiempo poniendo gente aquí que realmente se van a parar en tu canal de youtube sin prueba sin base y fundamento a decirle a tu audiencia que tú has sudado tanto a mentir y tú preguntas ahora mismo papi ¿sabes qué papi? yo tengo ahora mismo un contenido que yo pregunté por Nubritan por todos lados por aquí por todo con Érico ¿quién diablo es la maldita cucaracha? y la gente decía dos personas dos doñitas que venden Limber me dijeron no, sí, yo la conozco porque la sigo pero la realidad con mucho respeto Kenny, de verdad de corazón da risa y todo pero en verdad en verdad mi amor aquí nadie te conoce sigue trabajando enfócate en tu trabajo y sigue vendiendo las alcapurias esas deshueyes que son de lata tú dices que si Tuki me pide tiempo para aquí para las plataformas que te iba a ver para responder a tu texto yo voy a perder mi tiempo tiempo monetización y no te va a impulsar el canal eso no lo que te voy a decir algo pasó contigo ok parte de mi contenido ustedes lo saben audiencia porque ustedes están aquí suscritos a este canal y saben a lo que yo me dedico estamos en camino a escribir un libro que se llama las mujeres merecen menos el 2024 este ¿qué quiero decir con eso? hablo con mujeres diariamente para ver el punto de vista y decirles que piden mucho y no tienen nada para ofrecer lo que quiero llegar con eso es que parte de eso parte de mi contenido es decirle a las mujeres que hay que volver al tiempo tradicional y decirle a veces que son brutas porque observen mucho o sea quiero darle el punto de vista masculino y decirle que el feminismo está acabando con las relaciones y con la vida de muchas de ustedes y van a terminar con un gatito en vez de con una pareja y hijos dicho eso nunca he llegado a un punto donde tenga que alterarme mucho porque nosotros los hombres tendemos a tener mucha paciencia te entiendo ocurrió algo totalmente diferente contigo esto es siguiendo el contexto de lo que pasó con Tuqui y sus alegaciones de que tú estabas quemando papa papi te lo expliqué teóricamente caballito en esta vida tú puedes hablar con una verdad pero es imposible tú manipular la verdad sí pero algo pasó por eso di un poquito de contexto del contenido de mujeres merecen menos porque para nosotros perder la paciencia o no hay nueva paciencia sino que coger algo personal que se trate de una fémina es bien difícil y yo vi un live tuyo donde tú me puedes corregir no me puedes corregir donde tú te expresaste de Tuqui de una manera muy personal me refiero de que que ella tuvo que haberte dicho algo te dio un clip donde tú le decías ah tú quieres tú te crees ah canto cabrona hubieron palabras grandes ligas que no ocurren de cierta manera con Alfredo y quiero saber qué fue lo que te chocó entiendo tu postura todo el mundo que le dan o traten de jugar con las habicholas de uno jode y yo el que quiera joder con mis habicholas me va a escuchar me va a escuchar feo y es por eso que de cierta manera quiero saber qué fue lo que encendió esa mecha en ti especialmente en esa y sabes de lo que te estoy hablando quiero ver qué fue lo que te hizo a ti explotar de esa manera Kenny tú vas a hacer un libro Kenny mira mija deja de ser víctima viste a hablarte con una abogadita de estas baratitas que a lo mejor tú puedes conseguir y haz lo que tú quieras hacer tú jugaste con mis habichuelas tocaste una línea que no tienes que tocar eso es sencillo usted atacó una cosa que me ataques a mí como personaje o como mira como me quieran poner influencer el bobolón el tetón como ustedes quieran no tengo problema pero cuando usted cuando usted tocó mi negocio la línea de mi negocio que son mis habichuelas esto no tiene perdón y estoy en tu tejero yo estoy ¿cómo se llama? Wesseiven estamos en la ciudad de Wesseiven estamos aquí y estuvimos allá y vamos para acá y vamos subimos para atrás y vamos para allá normal si yo fuera otra persona yo te hago una propaganda a ti y acabamos tu cajera esto es bien fácil y sencillo esto es lo que yo no quiero que pase yo quiero que tú sigas metiendo manos el problema es que esta guerra tú la vas a acabar tú no la voy a finalizar yo yo fui el que la comencé todo depende de tu comportamiento tu actitud tu personalidad maltratando a los empleados gritándole posiblemente has llegado hasta ofender a los empleados y no solamente eso papi maestro una pregunta si tú fueras mi empleado a ti te gustaría que yo te estuviera gritándote metiéndote en presión subestimándote tu trabajo creo que a ningún empleado le gustaría y después de eso yo cogería mis redes sociales bueno espérate un momento vamos a recalcar algo con 25 veces que te conectan y John Pea con 300 pasando la tarjeta yo no ahí subienta a 300 personas mirándote porque ustedes son los únicos bobolones que se creen en la película nosotros que estamos en los medios no nos pueden vender películas y a ti no te gustaría maestro que venga una persona porque tú tienes un trabajito por tu necesidad o tu situación económica venga a maltratarte por cuatro pinchos tres empanadillas dos mofongos y cuatro ajos chinos porque tú te ascrecías lograste tener un futuro te equivocaste conmigo chocaste con la persona que no tienes que chocar eso es todo hay un momento en la vida que hay una persona que tú tienes o que gritarle o darle su charpazo para que pueda entender cómo es el ritmo de la vida ¿cierto o falso? claro que sí porque hay personas como que no entienden y ella tiene que aprender a entender que la vida no funciona de la manera que ella cree que funciona estoy muy consciente de lo que estás diciendo tengo que preguntarle porque obviamente para estar todos en la misma página la audiencia quiere saberlo todo entonces hay pruebas de que esto está pasando me refiero porque son alegaciones bien fuertes entonces quiero saber de que quiero que la gente sepa si en verdad se ha visto se puede ver estos maltratamientos de gente de empleados y todo eso maestro obviamente después de estamos a 27 si no equivoco vamos a ponerle 20 días para atrás 27 del día 7 de julio 2024 en adelante tú no lo vas a ver porque si yo hago yo me levanto y levanto la voz diciendo que tú lo que tú estás haciendo un ejemplo vamos a utilizar vamos a recalcar vamos a poner Kenny TV papi mira ¿sabes qué? estás maltratando a los empleados los camarógrafos tuyos el equipo de trabajo tuyo obviamente tu psicología como estás viendo las redes sociales que la gente está comentando los haters están comentando bombardeando a ti Kenny tú vas a cambiar tu expectativa y tú le vas a bajar el flow porque tú sabes que eso te estás maquillando tú no estás peleando con un bobolón de la esquina tú te equivocaste cucaracha tú estás peleando con un tipo que tú me conoces y tú sabes estratégicamente que la fórmula que yo dejeo no es nada fácil tú y el que se meta así que yo maquineo trátame bien a los empleados págales bien no se están cucarachas adelante imagínate pasó ese primer live pasó el segundo live pasó el tercer live luego pasa un live donde empiezo de cierta manera a ver que esto se está yendo un poco me lo estoy creyendo vale recalcar que hay mucha gente que pensó que ustedes estaban haciendo esto para promoción de lo que llevamos hablando ¿qué parte de todo esto fue para promoción? todo esto es serio todo esto es personal yo perdona un momento con mucho respeto tú sabes que nosotros y el equipo de trabajo respeta el flow yo estoy haciendo mi trabajo contigo aquí ya nosotros esto no tiene nada que ver con las boberías de ella las sangrazas de ella yo no voy a gastar mi tiempo mi energía mi flow mi estilo el corrido que me respeta Puerto Rico con él con todo el mundo pues yo estar dedicándole a what es una persona que lo único que hace es cegar a las personas ella tiene ciento y pico de mil seguidores ¿cuántos? 308 300 y pico de mil seguidores búscate la aplicación que se llama ABS ahí te va a decir cuantos son regales cuantos son desbote si usted no me cree búscame como el flow de Muñoz tu chef favorito y escríbeme mira maldito tetón pregunta que te hago la aplicación que tú dijiste en Canetv yo te la voy a enviar y tú pones en la compartes el flow de ella y ahí tú vas a descubrir cuántos bobolones en la vida real ella tiene esa aplicación te dice cuántos son falsos y cuántos son que ni por la mamá Cristo con mucho respeto no te quiero comprometer papi tú sabes el flow tú sabes la estrategia porque tú sabes tú estás en el medio capi tú no estás la gente se cree que Canetv es un loquito yo llegué aquí y me recibieron cómodo esto aquí ha cambiado esto no es como antes que había una camarita que usaban el celular esto ha cambiado aquí hay grupos de trabajo publicistas y un montón de cosas que ustedes menos se van a imaginar esto viene en grande ¿sabes? y la realidad es realidad papi tú sabes y el equipo otro grupo de trabajo sabe que por eso se están giéndose aquí saben que tú buscar esa información es muy fácil lo que pasa es que hay mucha gente así papi mira ustedes ven esta cabecita que está aquí más se la voy a poner aquí para que la puedan ver un poquito mejor hay gente ciega despierten despierten ya y vean la realidad eso es lo que hay papi un por ciento vamos a especular si hay trescientos y pico ¿cuántos tú crees que son falsos? yo voy a decir cuántos yo creo ¿cuántos tú crees? no digas eso déjame a mí porque después no, no, no yo voy a hacer yo creo que los trescientos son reales ¿cuántos tú crees? papi caballo yo te tengo un gran respeto por la industria el trabajo has hecho muchas colaboraciones y cosas grandes tú ya vienen pero maestro con trescientos mil seguidores tú suscritos y todo el mundo aquí se está riendo porque es que eso nos queda risa trescientos ¿cuántos que tienes? trescientos y pico mil vamos a ponerle tres y medio mira mija ¿tú sabes quién tú puedes coger de pendejo? coge de pendejo el pejito tuyo porque a mí tú no me vas a coger de pendejo ni mucho menos este equipo de trabajo que se han jodido trabajando tanto para tú estar cogiendo de pendejo y a las doñitas estas que venden limber y a las que venden sanduichitos las fiestas patronales me puedes coger de pendejo a ellos a mí no me puedes coger de pendejo tú tienes que aprender a ser real y tú tienes que aprender a ver o qué hacemos te la ponemos o te la quitamos tú me dices yo me voy a ir ahorita de aquí y te voy a dejar la cabecita aquí está de ti cuando Kenny y el equipo de trabajo te den la oportunidad que quiero que te la den para que tú le quites la venda esto o la dejes puesta depende de ti no seas tan loca peliculera aterriza ya estás en el planeta tierra estás en Connecticut no britan y aprende a reconocer tus peores fallas que has tenido que son asquerosas adelante pasa eso vinieron un par de live uno de los live que asustó a tu comunidad fue una famosa foto no sé si la tengo aquí papi eso no asustó la comunidad eso sorprendió la comunidad sí pero de cierta manera se preocupó tú tienes clientes que consumen tu comida y van diariamente allá están consumiendo lo que está pasando y de repente aparece una foto donde a ti te agesta a mí pero si todo el mundo lo sabe qué fue lo que qué fue lo que pasó cuál es la cámara mía ahí está mi nombre se llama Alfredo Muñoz Torres le doy la oportunidad a todos busquen lo que ustedes quieran qué te puede salir un casito en Puerto Rico allá que me busqué pues claro estamos en las joseaderas y qué te puede salir acá en Estados Unidos en Persilvania pues otra joseadera más de la vida prefiero josear que ser vago es sencillo el que no josea en esta vida pues no sé en qué mundo anda pero qué más pueden decir de mí ese caso tiene que ver con el evento acontecido con Tuki y todo eso papi en abril papi ellos me denunciaron de qué trató la denuncia la denuncia fue que yo estaba lo que viene siendo de difamación y no siendo de muchas cosas que yo me estaba ni que agresivo y sí llamaron a la policía ella sabe no me va a mentir Tuki te llamó la policía bueno no puedo decir que ella es esto porque ella no habla inglés Tuki mandó a alguien a que pagar maybe yo puedo interpretar que sí porque yo nunca me he buscado un delito fuera de lo que vienen siendo los delitos que yo he cometido que verdad he cumplido como tengo que cumplir ya ha hecho este agra continúa efecto cómo ocasionó tu familia en este evento qué pasó después de esa noticia y todo eso papi ¿tú sabes lo que me dijo el policía? ¿qué te dijo? papi yo te sigo en las redes pero lamentablemente el policía te sirvió en las redes papi donde yo vivo normal tú llegas allí normal es más tú puedes llegar allí sin seguro en el carro comía comía tu fustro mi esposa está aquí el correo está aquí pueden confirmarlo viste yo te iba a poner un micrófono para que hablar para que sepan para que la cojan con ella mi esposa no le va a hablar mucho pero ella tiene un hombre que lo defiende como yo ¿cómo tu mujer apoya tu polémica carrera? caballo esto es normal para nosotros papi mira mija tú puedes llamar a la policía y eso para nosotros es normal una cosa es que tú compruebes las cosas normal ah y te voy a decir una cosa todo lo que es público mira tu equipo de trabajo juega para mí te voy a explicar por qué si tú tienes un deseo de demandarme y buscar polémica conmigo te voy a decir dos cosas vas a perder y vas a terminar pagando adelante ¿por qué vas a terminar pagando? porque te voy a te voy a quitar lo poquito que te queda entonces no quiero hacer eso pero déjate llamando a la policía te vas a estar llamando a la policía sabemos que eres tú mandando a tu a tu a tu lambones porque hay que hablar claro con tus lambones yo no te voy a hacer una cosa como esa todo depende de cómo tú juegues ¿me entiendes? y sabemos que ya tus números no son los mismos esta pregunta es para tus parejas yo la voy a tratar de esto de voy a repetir lo que tú digas de repente describiendo a Alfredo es una persona 100% pues podemos decir papi 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 no me la flore yo soy tremendo sabandija aquí él depende de cómo tú me trates pero yo entiendo que quiere pregúntale a ella a fuego pero para que la gente sepa papi real no te pongas bubolón conmigo en las redes sociales no te pongas ni conmigo ni con Kenny porque que fantamene con él papi va a coger conmigo y yo no sé fácil mira donde yo estoy estoy en el calentón de repente no de repente te considero una persona pues que dice lo que en verdad siente aquí no hay disfraces pero ok siendo objetivo de repente qué le pasó a Jesucristo por ser por ser real lo sacrificaron lo crucificaron qué quiero decir con eso que a veces ser honesto atrae más problemas de lo común cómo tú ves esa situación de tener una persona tan honesta entendiendo que mucha gente no está ready para tolerar tanta honestidad lo está haciendo bien porque él es un hombre que no se deja llevar por nada él es real y lo que te tiene que decir te lo dice y punto y ahí tiene tu apoyo siempre claro que sí siempre siempre ahí está eso me gusta yo tú sabes lo que van a decir los bobolones que van a decir los bobolones que esto fue editado y fue montado no no ya está aquí no hay una toma oye esto antes del podcast le decimos te vamos a meter él en el podcast porque unas cosas de las que quería saber ok yo tuve varias indiferencias con otra gente también pero muchas en el caso de la femina con todo el respeto tienden a temer mucho a los problemas porque cuando un hombre tiene problemas nosotros ah tenemos ok una mujer teniendo problemas con otra mujer no es lo mismo que tú tener problemas papi 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 disculpa un momento quiero dejarle saber algo a la audiencia y lo vamos a dejar saber claro vuelvo y le repito lo mismo que le dije al principio no significa que porque Kenny me regaló un té no de campana sino de de relay board promocionado normal pero no significa porque me regaló un té significa que la gente puede hacer lo que le da la gana esas cosas no funcionan así les dije bien claramente que de donde yo vengo del barrio y de donde del caserío y de Ponce oye oye papi pero se ve una cosa que tú ves en el caserío vamos que tú ves en el caserío joseo joseo traiciones ajá desconfianza ajá trabajar todos los días ajá entonces tengo una pregunta si yo te digo a ti que yo vengo de la guerra que hay en la guerra papi peor pues entonces pues entonces eso significa mentalmente que si yo vengo de la guerra del fogón arrancándole la cabeza a los más duros bueno entonces son gente barata que dicen ser la guerra de duro comprando números pero la realidad si yo vengo de la guerra eso significa que usted no puede venir a inventar a montar películas que yo soy de aquí que tú eres de allá tú puedes ir de donde tú quieras una cosa es que cuando yo pregunte diga lo mismo que dijeron de la cucaracha ¿tú sabes lo que dijeron de la cucaracha? ¿qué dijeron? porque ella dice que es de ahí del caserío un saludo de toda mi gente de ahí del caserío Belguín allí frente a Montatillo la 65 Infantería que son míos personal también pues sí de todos lados yo pregunté mira tú conoces la cucaracha me dijeron papi que se va de aquí pierde tú no eres de ahí eso es lo que hay ahí está con ellos ok pasan todos esos lives yo todavía no he visto una contestación de Tugui quiero saber si hubo una contestación a todas estas cosas que tú estás diciendo eso es como si yo estoy mal y tú me corriges ¿tú crees que yo te voy a contestar? y no te corrigieron eso quiere decir que tú estás bien porque una persona una pregunta ¿tú conoces a esa individua? sí ella estuvo aquí en las plataformas de Kenny Valen TV conocimos su historia conocimos su joseo ya explicó su joseo papi con mucho respeto y respeto a tu trabajo de corazón de pana no hubo un número ¿tú viste esa entrevista? claro que sí yo sé dónde fue la entrevista donde lo hicieron papi ahí no hubo un número ahí no hubo nada ¿tú sabes? no te quiero comprometer ahí no hubo un número chequéate ahora lo que va a pasar aquí ¿sabes por qué? porque la gente ve la diferencia y yo te voy a decir una cosa Kenny y la audiencia que me está viendo no se preocupen hay gente ciega esto es cuestión de los días pasan y mientras los días pasan la gente se va dándose poquito a poquito de cuenta las cosas que yo digo esto es universal ¿sabes? esto es cuando tú sacas un getro que por más años que pase más vale pues así mismo es es cuestión de mira paciencia 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 y después va a decir la ciega va a decir no tú te pegaste por fulano mira yo llevo trabajando muchos años igual que Kenny que lleva trabajando y joseando la vida pero la red es real ¿tú la conoces? estuve en la plataforma y yo la entrevisté no he compartido mucho con ella maestro con 300 mil de verdad matemáticamente vamos a hablar claro como hombre ¿cuántos lambones tienes ahí conectados? 300 y pico mil se supone que tu video ese vamos a hacer algo aquí estamos en vivo aquí no estamos con jodeos vamos vétete ahí a la plataforma búscame búscame el video ese ¿verdad? que yo entiendo que te sacrificaste mucho y joseaste mucho pero en verdad en verdad no se dio lo que era búscalo ahí no no papi tú estás trabajador tú estás hecho la mira saludito ahí a muchachos que están conectados también ahí ok búscame eso porque aquí vamos a hablar si vamos a hablar de números vamos a hablar con la data verdadera para que la gente vaya viendo esto es sabroso aquí esto es friendo y comiendo ok vamos allá ok ahí está 1600 ¿qué es eso? dale un preview no importa tranquilo muchachos aquí no ha pasado nada ya que pasé sí 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 pero ¿sabes una cosa? ¿cuántos? para que la gente vea porque después van a decir que distorsionamos ¿cuántos números hubo? ajá sí los muebles yo decía no tenemos tiempo para sentarnos ahora ¿qué película? tú sabes que a veces uno tiene demasiado ese video tiene ¿dónde está? ¿dónde está? 1600 views este maestro maestro tú no estás para ese nivel tu nivel ahora mismo una persona que tiene 300 y pico mil seguidores maestro se supone que mínimo mínimo con el sacrificio tuyo que tú le abriste a la plataforma y no estoy saboteando para que después le cojan odio al pana cogeme odio a mí se supone que mínimo ahí hagan por lo menos 15 mil vistas 15 mil o sea que se supone que Kenny me diga no papi yo estoy cogiendo un chequecito aquí para la entrevista de Funana mínimo si por esta ok vamos a hablar vamos a hablar el número vamos a hablar el número si con esta entrevista que tiene 1600 suscriptores ¿verdad? la pueden ver en todas las plataformas en Kenny Valente V vayan para Kenny Valente V está buena está buena pero no el kit el kit como que no esta entrevista fue en StreamRide la pueden ver ahí se llama este Gianni vayan ahí ponen Kenny Valente V tú y aparece ok ¿qué quiero decir con esto? si tú me dices que en esta entrevista que fue aproximadamente hace un año lo están viendo aquí en persona papi de la pandemia ya hicieron la vacuna ahí está hace un año ¿qué quiero decir? que si tú me dices que con esta entrevista se supone que hay mínimo 15.000 views mínimo papi matemáticamente papi 2 más 2 familia escríbelo aquí en los comentarios 2 más 2 4 ¿verdad? y quítale 2 son 2 es sencillo es cuestión de sumar eso quiere decir que si yo le invito para acá ¿verdad? con esta polémica tiene que superar ¿cuánto tú crees? vamos porque yo obviamente ok el problema con esto es que hay que ver las dos partes de la historia obviamente yo voy a josear la otra entrevista porque quiero ver la respuesta nada más por ver porque el público se va a caer con las ganas y yo soy la persona te voy a decir algo papi con mucho respeto disculpa que te interrumpas ¿dónde hay problema? tú haz tu trabajo ese es tu trabajo y tu contenido tu equipo de trabajo tiene que darle la oportunidad claro que sí pero después de esa entrevista que ella se sienta ahí y yo me siento acá no y yo quiero yo quiero saber si yo vamos a decirlo hipotéticamente yo creo que hay un un chance de un 0% de que ya vas a estar en mi entrevista pero este ¿cuánto? 0% ella no va a querer mi entrevista creo que yo he joseado bastante entrevistas con ella no es nada malo ella no tiene un problema conmigo yo no tengo un problema con ella creo que ella me dice que está muy ocupada pues yo la respeto y sigo pues normal cuando se obviamente se le abren las puertas pues obviamente con tus declaraciones quiero ver lo que ella tiene que decir pero quiero saber tu respuesta siendo bastante honesto que si vamos a decir hipotéticamente que ella aceptó esta entrevista y va a salir a entrevista ¿cuál entrevista tú crees que va a tener más view? papi es bien fácil y sencillo si yo estoy aquí y vengo de otro estado para estar aquí dos más dos son cuatro pero quítale dos se me viene haciendo dos ya es que es que mira es que tiene el flow el estilo no que está pensando en pajaritos preñados aunque si el arroz chino es mejor no no papi el que tiene mira cerebro sabe es la fórmula tú tienes mira ¿sabes qué? mira las abandillas eso de trabajo que tú tienes vota a toda esa gente ¿sabes por qué? porque no te quieren tú tienes que buscarte un equipo de trabajo contigo que trabaje firme que te josee las entrevistas la fórmula mira formé un jebulo aquí vamos a trabajar para allá vamos a meternos para aquí vamos para adelante vamos para todos lados ¿qué tú te crees? que tú estás en Bulloni en Ponce tú no estás en Bulloni en Ponce tú estás en Estados Unidos donde esto es muy grande y tu carrera se tiene que saber cómo menearse pero solamente si tú te quedas local y tú te quedas ahí básico mira lamentablemente ya lo que te queda es la poquita gasolina que le quedó al poquito avión que se estrelló continuando con la gran polémica de tú que pincho versus eh eh André Alfredo Muñoz Alfredo 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 tu chef favorito es demasiado pegajoso entonces quiero darte respeto y llamarte por tu nombre pero dale gracias a mi esposa la que le hiciste la pregunta hace minutos atrás pregúntale a ella que ella fue la que dijo ah Alfredo Muñoz tu chef favorito yo regularmente incluso en mi teléfono te pongo tu chef favorito entonces estoy bien eh acostumbrado a llamarte tu chef estamos en el podcast te quiero llamar por tu nombre pero estoy yo te tengo como tu chef favorito es que tú tenías una entrevista anterior y obviamente te puedo entender ok dicho eso pasa todo este revolú no veo contestaciones de Tuki tú insistes en otro live donde creo que ahí fue como que un toque donde tú dices uff aquí es donde se jodió todo cuando ok no es una ciencia que Tuki y Pincho y Borichina tenían de cierta manera varias indiferencias yo trabajé mucho con la Borichina la quiero mucho una de las mejores comidas pregunta que te hago quien es la Borichina la Borichina es una persona yo te voy a describir esto una persona que cuando yo tuve un food truck yo le vendía comida a ella ok ella un día me regaló su comida para yo vender mi comida tú no sabía que yo tenía un food truck no me sorprendiste tú sabes cómo se llamaba mi food truck el carajo lunchtime el carajo lunchtime lo puedes buscar en todas las redes pone en Google el carajo lunchtime en verdad en verdad yo pensé que te fuiste no pero no era yo pensé mira mala mía cuando me diste el food truck yo pensé que te fuiste en el viaje a la cucaracha te lo juro te lo juro te lo juro ella apoyó mucho ese incluso que ella me aconsejó para hacer algo junto pero yo no tenía el tortaje para eso y así yo no ella abrió su food truck y yo mi food truck se cejó porque yo invertí alrededor de 25 tú sabes lo que es invertir en licencia food truck eran casi 25 mil para abrir mi food truck dos meses después hola COVID-19 me llevó una fucking nota que no podía sacar mi lunch truck y me fui a quiebra porque todos mis chavos eran tarjetas de crédito entonces tenía que vender eso para volver a pagar mi tarjeta de crédito pero lo más importante es que lo intentaste que pasa que ella vio mi joseo abre su food truck y no me cejó las puertas vino para acá cuando mi canal estaba empezando me dio una entrevista me contrató para hacer promociones me contrató para estar en su opening me contrató yo se la doy en todo el aspecto yo soy de los que miro pero no tengo que darle y esto es algo que nosotros nunca hemos hablado nunca ahora mismo es que aquí hay que tirarse las cartas como tiene que tirarse aquí no podemos estar con rodeo y nosotros no hemos hablado porque ella está en su área yo estoy en mi área pero nunca lo que me gusta de la borichina es que yo me identifico mucho con ella que aunque ella me dé la mano yo no tengo que andar por ahí mamándole el toto porque me dio la mano y en el lado de ella porque yo la ayudé con ciertas cosas ella no tiene que estar mamándome el bicho porque yo la ayudé no eso lo tenemos bien claro esto son cosas que ni yo ni ella hablamos en la cámara porque no nos interesa eso no me beneficia ella me dio sus entrevistas mi canal subió yo le di sus promos porque me dio me dio contenido ella no lo tenía que hacer perdóname un momento alómbramelo para aquí ¿cuál es la cámara mía? esta maestro tú estás hablando de una líder tú no estás hablando de una loquita no y con una persona que tiene maestro tú estás hablando de una persona que tiene un imperio maestro tú no estás hablando de una persona que lo que estás aquí alquillando que vendí dos cubetas de ajos no 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 papi Kenny tú sabes tú sabes la fórmula tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo sí ok yo aclaré esa vuelta porque Kenny ya me estoy encabronando no quiero encabronarme en verdad de corazón mira yo le digo a la borichina real pero al mismo tiempo me alejé cuando hubieron ciertos problemas que todo el mundo sabe que aquí y borichina hubieron indiferencia por la comida etc papi alumbrame aquí no fue por la comida y por qué fue esto es fácil y sencillo vamos a hablar con la verdad de la gente dame eso dame eso cuál es la verdad yo no sabía la verdad púrme aquí púrme aquí mira maldita cucaracha ¿quién carajo te dijo a ti que si a ti te dieron una maldita oportunidad para tú hacer un opening ¿quién carajo te dijo a ti que tú estuvieras sacándole fotos que si a la a la salsita china a la salsicha del pollo ¿quién carajo te dijo eso a ti? ¿en qué mundo carajo tú estás? tú estás faltando el respeto a la gente tú tienes que aprender lo ubicar y no le falte el respeto a la gente lo mismo que hiciste conmigo lo hiciste con esa gente y lo has hecho con un sinnúmero de gente o sea yo vine aquí a Conérico y todo el mundo me está dando me quejas de ti pues chico hay que ponerte en disciplina o sea antes de llegar yo te estaba poniéndote en disciplina no se charlatana ponte para lo tuyo paga a los chavos a los empleados que le debes que estás rebotando los cheques ponte para lo tuyo y deja ya las fucking malditas actitudes esas que tienen que te está llevándote al precipicio yo no soy yo no soy esta gente tú sabes quién soy yo y tú me conoces porque he compartido contigo y no viste tú me entiendes no es verdad cosas que no pueden más hablar pero pues pero la realidad es realidad ponte para lo tuyo mami y esto no es nada que personal que la tengo contigo este monstruo lo creaste tú ya estás cogiendo a la gente aquí de pendejo la gente está dando quejas si Kenny te ha dado una entrevista paga lo que tienes que pagar no vengas aquí de gratis maestro tú sabes no vengas aquí de gratis aquí nadie viene de gratis porque la producción mía pues le mandó un cheque a Kenny pero no sé qué he reflejado pero tranquilo pero la realidad te paga lo tuyo y ya y mantén la gente contenta reemplaza lo que jodiste ¿entiendes? reemplaza lo que jodiste por culpa de tu chef favorito ahora me vas a pedir la entrevista me dice ¿cuánto me cobras la entrevista? pues que te pague gordo que te pague vamos a ser chavos oye comunícate con Alfredo para que tenga las cotizaciones ¿entiendes lo que te digo? o sea vamos a poner disciplina gordo ya porque la realidad esto fue lo que repaso la controversia que tú tienes con la colega ¿entiendes? que es la borichina que me encanta su comida yo no gasto mis chavos en ti yo voy allí gasto lo que sea porque ok ok hermano mía vamos por ahí la verdad tú tienes entendido antes de que tú mencionaras la borichina en uno de tus live esa es mi consejera esa es mi consejera y por eso he logrado estar grande si ella tiene mucho conocimiento y eso es cierto pero yo quiero saber si tú tenías entendido de las indiferencias de la borichina con eh Tuki Pincho mi hermano ya di unos codiguitos aquí entonces ¿qué hacemos? ¿contamos la historia? no, no lo que yo quiero es para que la gente entienda que la diferencia la diferencia aquí viene no es porque somos panamigas o vamos a guiar aquí la diferencia viene es que lamentablemente cuando tú eres parte de una asociación del corillo ¿me entiendes? y a ti te pillan es más yo te voy a decir más maldita cucaracha yo lo que te voy a decir si aquí te dicen en el lado izquierdo te dice a ti claramente no pasar empleado perdón que solamente se aceptan empleados que pasen para allá ¿qué carajo tú se metías para allá? si la ley te dice stop te vas a comer la luz este cabrón lo dice porque están los blogs míos cabrón ¿me entiendes lo que te digo? o sea no puedes estar haciendo las cosas así mamá y te cogieron fuera de base y por eso tú estás haciendo la fucking maldita competencia la bolichina vas a dejar un poco el volumen al radio sí pero ok 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 por eso es que yo quiero que tú me aclares yo quiero que tú me aclares porque este una de las cosas que la gente pensó que era juego era la gente no sabe lo que es promoción y lo que es creación de contenido ¿qué quiero decir que eso? que cuando la permiso maestro yo viajé ¿cuánto tiempo yo viajé para venir aquí? yo casi 3 horas pues entonces si yo vine 3 horas para aquí yo vine para vender la embusta aquí no 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 lo que quiero decir es que cuando hubo el evento de Tuki Pincho en tu footro una mierda eso fue una mierda no sabes embusteras estás diciendo a la gente que vendiste 4 mil pesos tú lo que vendiste fue 8 está en base ¿cuánto tú crees que hizo la tu vientre? no hizo porle hizo porle peso pero no fue tanto eso fui yo que acá viste porque tú hubiera sido honesto ¿sabes qué? ¿sabes qué? te ganaste el crédito creo que es verdad porque mira se la dio a mí me gusta la gente que sabe lo que es pero no te creas que fue porque tú quisiste no pero el problema fue que cuando tú promocionaste esto tú dijiste que en la Tuki que viene Tuki Pincho el mejor arroz chino de con Érico escúchate tú dijiste entiendo y yo entiendo porque yo sé lo que es crear contenido y sé lo que es promocionar o sea yo estoy quiero que le explique al público yo estoy contigo e incluso te doy la razón tú le explicaste el core y yo que es la mejor una de las mejores comida china en todo con Érico cuando surge la competencia explota y resulta que le dicen la verdad de tu verdad diciendo que tú no eres el ajo chino mejor que el ajo chino mejor es el de la origina entendiendo obviamente que ellos tienen una controversia de un estilo competitivo entonces ¿qué te hizo cambiar la opinión? ¿fue promoción? háblame un poco de ese evento nada ¿sabes por qué nada me pasó? te voy a pregar te voy a pregar porque nada me hizo cambiar mi forma de ser ni mi forma de pensar porque en mi cerebro pueden haber 500 y no me lo hacen cambiar yo lo cambio porque realmente yo entiendo ¿sabes por qué? si tú eres mi amigo si tú eres mi amigo y tú me fallas ¿cómo yo te puedo considerar? eres mi amigo papi pues entonces lo que pasa es que los tontos que están aquí mirando esto no saben lo que hay detrás de esto y detrás del otro y detrás de lo que viene pregunta ¿ya? ¿es todo? pregunta ¿tú querías como de cierta manera apoyarla amistosamente a tu kipi? las dos yo las conozco como la palma de mi mano y si las dos las conozco y tú eres mi amigo si yo soy tu amigo te vuelvo y te hago la pregunta otra vez si yo soy tu amigo ¿qué yo tengo que hacer contigo? apoyarla ¿para qué carajo voy a coger yo comprar la maldita cámara que tú tienes aquí y la cámara que tienes allá y la otra que tienes allá y las mismas luces que tú tienes para hacer lo que tú haces si con un celular Kenny se puede hacer lo mismo y se puede comenzar ¿cierto o falso? 100% ¿por qué tengo que comprar exactamente la cámara con el mismo micrófono que tú tienes? exactamente la cámara tuya las luces tuyas las mías el background y el fórmula tuya ¿por qué? si se puede hacer diferente cuando yo hago arroz chino mira yo hace como dos semanas atrás hice arroz chino y yo vendí 111 platos de arroz chino ¿vendiste más arroz chino que cuando tú que estabas en su evento? papi eso está ahí el récord ok ¿cuánto tú dijiste que vendiste más o menos? 111 ok esto es un número hipotéticamente ¿cuánto tú crees que la orden de arroz chino vendió tu guía? eso solamente eso papi maestro eso lo que vendió fueron allí 79 mira ella vendió 78 el que me regaló el que le regaló bueno no me regaló nada porque eso era el compromiso el de mi esposa el mío el del pana mío que hace poca conmigo con el animato y 2 o 3 que tú sabes para estar lucendo bien los muchachos que estuvieron allí que les regalé como 15 órdenes tú sabes para que se jodiera pues entonces tú lo que hiciste fueron 78 80 órdenes si tú sumas eso por 10 800 pesos ya vete para el carajo producción me acaba de decir que yo me salto una parte adelante producción me acaba de decir que hubo un live donde tú tú sabes le dijiste a tu fanaticada que eh tuviste tú que tuvo empleados o tuvo cierta ayuda en ese evento pero nunca le pagó a a esa gente que la ayudó maestro con mucho respeto vamos a ser claros porque diablo yo te tengo vamos a ser de la verdad de alguna disculpe mi audiencia porque a mí si cojones me tienen yo hablo humano a mí no me importa un carajo si hubiera tu negocio te digo que tenía un fuster ¿cierto o falso? hace minutos atrás cierto entonces si yo voy a tu negocio tú me invitas a mí a tu negocio tú por cortesía me pagas el hotel porque tú quisiste porque yo a ti no te lo pedí ¿verdad? pues entonces si mi esposa te ayuda ¿cuál es el honor que tú tienes que tener al final del juego? el mismo honor que tú tienes cuando viniste para aquí para Kenny Valente B y jangueaste con el cheque para estar aquí pues entonces hay que pagar ¿cierto o falso? pues yo diría eso es cortesía yo no lo estaba esperando pero yo diría como ah mira gracias por la oportunidad toma de cierta manera yo lo cojo como propina ayuda mira vos una camarita que se dañó el micrófono que se dañó la lucecita que se dañó el printer que se dañó cualquier cosa ¿cierto o falso? cierto pues entonces yo no me molesté por lo que ya cobró pero la que aquí se jodió fue mi esposa que estuvo preparándole las órdenes ¿sabes por qué? porque mi negocio yo no monto ningún asqueroso ok time out time out estira ese micrófono para allá al lado porque esto le toca a ella me estoy encabronando papi no quiero problema este yo quiero que tú confirmes que si es verdad que tú eras la encargada de preparar todas esas órdenes de Tuki Pincho ala ala sin miedo si mientras ella preparaba las órdenes que ya todo ella lo tenía preparado en el plato yo le cerraba el plato y las órdenes las despachaba en la bolsa o sea en cierta manera ese día en ese evento tú eras como me cogiste estoy estudiando mal tú eras empleada de Laborichina de cierto aspecto ayudándola de Tuki de Tuki disculpa si si desde que ella empezó a vender el arroz chino ahí yo estuve con ella en Fultrosta que terminamos ella es mi esposa ella espérate el micrófono espérate el micrófono espérate el micrófono espérate el micrófono quiero recalcar papi ella es mi esposa ella es la dueña del negocio donde ella vino o sea esto no tiene empleado no porque aquí no trabajamos que desempleado como un jefe se convierte en empleado mi jefe para hacer el proceso de ser empleado para ser un jefe ¿cierto? claro pues entonces para recalcar a los que están aquí mirando esa es la que hay continúa mi amorcito ok quiero saber quiero saber cuántas horas siendo real tú estuviste trabajando en ese evento el evento comenzó eso de la una de la una y estuvimos como hasta las siete y media ocho por ahí seis y media seis vamos a decir que trabajaste siete horas seis y media vamos a decir para no exagerar si tú a las siete vamos a descontarle más vengase que nosotros empezamos abrimos el negocio a las once y nosotros trabajamos dos horas a lo que ella llegaba a treparse dentro o ya llegó tarde si ella llegó como el evento comenzaba a las doce como a las doce y ella ha habido como a casi a las una y media tú no vas a llegar a nada te voy a explicar por qué maestro te voy a hacer una pregunta para qué hora era la entrevista la entrevista estaba para las siete ¿y a qué hora yo llegué? a las seis cincuenta y cinco cabrón como si fuera un apoyo pero entonces faltaban cinco minutos de gracia ¿cierto? era a las siete siete, siete no a las seis cincuenta y cinco claro pues entonces si era a las seis cincuenta y cinco pues llegaba a las cincuenta claro ¿entiendes? llegué a tiempo no, cien, cien eso significa que si tú tienes un compromiso tú tienes que cumplir con las cosas como tienes que cumplir de una eso es disciplina mi última pregunta para tu claro que sí trabajaste alrededor de seis y media tú me vas a perdonar pero yo no hay problemas el problema es que yo no quiero que la gente pierda nada no hay problema si yo muevo una de mis cámaras para que la gente vea y vea que la cámara está captando que tú eres la esposa de él y que tú no eres una fulana que está yendo yo solamente quiero que la vean vamos a ver adelante ahí estamos ahí tengo un gatito ahí tú en la mitad ok estamos viendo a la esposa de Alfredo tu chef favorito eh quiero saber tú trabajaste seis horas y media me corrige si estoy equivocado esta es mi especulación como empleada de la Boris China ayudándola en su evento de Tuki de Tuki diablo la tengo Boris saludos este suscríbete este quiero saber exactamente si es verdad lo que dice tu pareja eh tu chef favorito no te pagaron trabajaste de gratis para eh Tuki Pincho así es correcto te pagó tu pareja no te pagó tú ni propina nada nada bueno las gracias porque pues nosotros la trepamos en el trote nosotros por eso pero nada en verdad 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 en la fórmula que ella tenía que pagarle a mi esposa ¿entiendes? no tenía que pagarle el problema de todo esto es que no es pagarle yo siento ok en el diálogo con el flow tú sabes te voy a explicar una cosa papi te voy a hablar bien claro yo consideraba a esta persona como un amigo yo a ti te considero como una persona que tú trabajas eres un joseador y mereces mis entrevistas y josea es la tuya porque ese es tu trabajo pero yo la consideraba ella como mi amiga papi yo hablaba con ella 5, 4, 3 de la mañana todos los días y tengo problemas de hablar con mi producción para que te mande todo para que cuando suba este contenido que no sé ni cuando lo vas suba cuando te dé la gana pero si tú eres una persona que te brindamos la oportunidad tú venir a nuestro negocio que lo hicimos con mucho amor y mucho cariño a pesar que yo soy medio sabandija pero lo hice con amor y con cariño lo hicimos para que tú crecieras ¿ya no? echarse adelante es como ahora mismo estamos colaborando aquí tú y yo juntos es para que todo el mundo crezca yo estoy en tu estudio ahora mismo tú vas a ir después al mío cuando tú tengas el momento indicado para poder ir así como tú hiciste tú me preguntaste fecha cuadramos la fecha cuando tú quieras que yo vayas con mucho gusto claro de eso se trata la colaboración duro pero cuando tú eres una persona que tú eres afrentada y quieres todo para ti porque tú usted te llamas funano funana a mí sin cojones me tiene a mí sin cojones me tiene cómo tú te llames ¿sabes por qué? porque yo también me llamo igual ¿cuál es la diferencia que tú haces una mierda de rojo chino pues de verdad haces una mierda de rojo chino papi una pregunta ¿tú has ido a comer allí? sí estuve allá habla la verdad di la verdad de corazón de pano olvídate que si te quiere te ama o te manda para el carao di la verdad ¿tú quieres que yo te diga la verdad? dime la verdad y no me va a molestar a mi pareja a Valen le gusta mucho la comida de tu ok estoy hablando de ti no de tu pareja usted es que la verdad la verdad no puedo opinar ¿sabes por qué? porque yo yo estuve allá un día y ella me dio una comida pero está bien no sé te voy a decir algo no no está hablando mierda ella los otros días me mostró una chuleta cancan joja ¿ah sí? con la salsa joja ¿de verdad? entonces me pareció para mí me pareció buena ¿tú lo probaste? dile de dónde salió espérate espérate dale el micrófono dale el micrófono dale el micrófono espérate tú eres una carripera a ti no te da vergüenza sí pero espérate espérate yo sé yo sé que tú quieres hablar pero la gente sabe que puede la gente puede especular y yo por eso te estoy interrumpiendo totalmente porque la gente puede especular que tú lo estás haciendo por contenido pero yo acabo de escuchar a tu pareja diciendo pregúntale de quién salió entonces yo entiendo que tú quieres expresarte y te voy a dar la oportunidad que te exprese pero pasale el micrófono a tu pareja porque yo quiero saber de dónde salió la carne roja con salsa ahí no, no de ahí no van a salir oye ahí está porque ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos el equipo de trabajo ok ahí se ven ustedes nada más mira no se van a ver yo le he preguntado a mi nena de dónde salió no la voy a enseñar a la cámara porque tú sabes sí, sí no, no se ven ustedes dos ahí está ok quiero saber de dónde carajos salió la carne roja está animado lo voy a repetir lo aprobé me pediste mi opinión me gustó chuletas cancan saben cabronas con la salsa joja saben más cabronas las que comiendo de dónde salió la chuleta cancan con salsa roja bueno la salsa roja fue idea de ella pero la chuleta cancan salió de nosotros nosotros ella estuvo en nuestra casa compartiendo con nosotros y en casa se le dio chuletas cancan a ella y ahí fue que ella inventó el plato ese de la chuleta cancan con la salsa roja ustedes inspiraron a ese menú de yo no sé si ahora mismo está oficialmente estoy totalmente desinformado de eso pero puedo decir abiertamente que esta conversación ustedes la hablaron y ella tenía entendimiento de o sea ustedes le ofrecieron la chuleta cancan la ideología la tenía y ella se encargó de meter mano antes antes como contestar a tú maestro con mucho respeto yo soy una persona que a mí me gusta que mis amigos los que considero mis amigos sean unas personas que les gustan que crezcan entre los cocineros y entre los poscateros tenemos cosas que podemos compartir entre ambas personas y podemos colaborar por ejemplo vamos a poner una expectativa rápida y sencilla Daddy Yankee es Daddy Yankee no es porque él escribía por quien era con mucho respeto a su trayectoria de Daddy Yankee que la hizo muy bien es porque él tenía un grupo de trabajo donde hacía acampamento había gente de escritores gente que editaba masterizaban acomodaban voces y hoy en día aunque el hombre se haya retirado de su trayectoria sigue siendo Daddy Yankee porque un tipo celebró un tipo que sabe trabajar la fórmula correcta ahora a qué quiero llegar con esto que si yo soy una persona que tengo el producto que es la can can y yo te digo oye Funana vamos a meter a darte una prueba hazlo a tu flow hazlo a tu estilo a ver cómo te forma la fórmula eso no significa que yo fui el que te dije hazlo de esa manera eso significa que yo aporté lo importante que es el pick del producto una cosa es tú ponerlo y otra cosa es que tú lo tires al mercado y otra cosa es que la gente te lo consuma a qué quiero llegar con esto a las dos fórmulas que le puse es que ¿por qué tú me quieres bajarme a mí del trono cuando yo fui el que te escribí el tema? Sí y ahí es donde las cosas cambian dame mi crédito me lo merezco como que ni ahora mismo se merece el crédito de darme la oportunidad de entrar a su canal de YouTube a su estudio ¿por qué después yo tengo que venir después de decir no papi que esto fue por mí por mi trayectoria cuando realmente yo tengo que decir no y que quede en récord él me dio la oportunidad de venir a su canal ahora vamos a ver a Alfredo Muñoz tu chef favorito en el podcast diciendo papi al estudio que le iba a entrar una mierda si yo hago eso yo soy un irresponsable ¿sabes por qué? porque ¿cómo tú te vas a sentir papi? no yo me voy a ofender te voy a ofender te voy a ofender coño maricón te di la oportunidad y me ofendiste mis dos caballeros pues esto fue lo mismo mierda que pasó cuando la maldita cabrona cucaracha fue a mi negocio y me faltó el respeto y va a ser tu última vez que tú me vas a faltar mi respeto gracias Kenny de una seguimos en el contexto en el orden cronológico de los hechos de la controversia de Alfredo Muñoz tu chef favorito y la famosa tuqui pincho entonces te voy a dar bien claro real déjalo así mismo que salga así mismo papi ¿cómo te va el canal? ay me está yendo cabrón quiero que quiero que sigas trabajando quiero que sigas creciendo oye Kenny una pregunta ¿de dónde tú vienes? ¿cuál es el estilo que tú quieres presentarle al corillo en el canal tuyo de YouTube? dejarle saber que las escuelas valen mierda y que tú puedes lograr todo lo que tú quieras si te lo propones hija de diablo real mira Kenny una pregunta ¿qué artistas vienen en el futuro? que una entrevista es buena que tú viste un preview ahorita y diablo como dame aquí ¿qué es la que hay? ¿cuál es la fórmula que viene pronto para tu canal de YouTube? pues yo te voy a chotear porque yo soy un chota cabrón yo soy un policía KRC tal intelectual va a estar en el canal de Alfredo Muñoz tu chef favorito está cumpliendo en Pesipania tiene un equipo de trabajo y está manejando alrededor de 7 artistas todos esos 7 artistas van a estar en el canal una pregunta ¿quién caramba es Alfredo Muñoz tu chef favorito? a mí lo tengo al frente mío no tienes que decir el lugar pero en qué estado está tu estudio en Conerico West Haven ¿y la maldita cucaracha en qué estado está? en New Britain si no yo ¿y cuánto queda de aquella? 40 minutos ¿por qué estoy aquí? sí no es que voy para allá ahora es que yo estoy en Old Lincoln me salte quiero llevarle a gente espérate luego de eso ahora viene otra controversia y creo que siento tú me cogiges pero siento que te molesta un poquito de repente luego de todas estas cosas que tú estás sacando a la luz se riega la voz y lo sé porque en tus live hubieron comentarios no sé si venieron del lado oeste que los mandaron para acá o son fanáticos tuyos que querían criticar no lo sé tú me puedes especificar pero luego de todas esas cosas que tú mandaste tú sabes prendiste la luz y fun y jafa todos esos jafagazos empezó a rumorarse que Alfredo Muñoz tu chef favorito es una copia o quiere imitar a gallo de producer ¿quién? la gente en tu live yo estuve ¿pero quién es el estúpido que me dicen? no sé no sé pero me dijeron que tú quieres ser el gallo de producer de Pesipania eso es lo que la gente está diciendo yo lo vi tú querías que habláramos como hombre yo lo vi en tu live ¿por qué? porque para yo entrevistarte tuve que entrar a varios de tus lives y para verlo quiero que no sé porque es muy fácil yo hacer un live y mandar a mi gente a que te comente o probablemente sean tus fanáticos ¿tú quieres ser gallo de producer o quieres de casualidad ser una mejor versión de gallo de producer o qué fue lo que pasó ahí? si yo te debo a ti 1700 dólares y yo digo la verdad en el público ¿cómo te va a ver la gente? para mí la verdad duele entonces aquí nadie quiere ser como nadie él sabe que cuando yo lo pille tiene un bofetón ¿tú estás diciendo que tú le estás ofreciendo un bofetón a gallo de producer? normal él lo sabe y ¿tú sabes por qué la cucaracha me bajó a mí de la parada puertorriqueña? ¿por qué? porque ella sabía que iba a gallo de producer ¿gallo estaba allá? gallo estaba en la parada puertorriqueña en el 2024 estuvo allí un piquete cabrón sabiendo que me deben 1700 pesos canto mamabicho ¿sabes qué? y te voy a decir una cosa yo no soy como tú que ronca cuando yo te pille vamos a hablar tú y yo para decirle tú no quieres ser ni gallo de producer no imitas a gallo de producer ni tampoco papi cuando a ti te deben dinero es prestarle chavo a una persona y vas a tener un enemigo lo vas a entender muy fácil ¿cierto? pero ¿sabes una cosa? si tú me prestas a mí una plata y yo te digo una palabra yo debo de cumplirla y aquí pues no quiero ser como él pero él sabe que es la que hay eso es todo yo siento yo no voy a decir nada pero si a mí me compararan de repente con gallo de producer gallo de producer está más grande y tiene un canal más grande que yo está con chiste él está más grande que mi canal cabrón hay que ser honesto mucho respeto yo hañé con chiste chiste estaba aquí en la hora de comedia chiste es mío chiste sabe que ajérdate el bigote oye mi este mira enfócame en la cámara papi gallo no estoy relajando contigo págame los 1700 pesos que me debe papi deja estar lavándole el cerebro a la gente y a los chamaquitos por ahí allá en Puerto Rico deja estar quemándome a los chavos porque va a haber problema te lo estoy pidiendo el favor te lo digo aquí en kentv y no se están mamón solamente págame mi chavito y todo se resuelve papi y eso es todo págame lo mío ya yo te presté mi chavito tengo el cachas tuyo ahí dando candela gallo de producer te pidió chavos prestados él sabe que él venga aquí y hable mira como te lo estoy poniendo que él venga aquí y hable y yo te voy a mandarte a ti mi producción se va a encargarte de mandarte la data y tú cuando él venga aquí tú le vas a ponerle ahí ¿qué es esto? porque gallo gallo frontea que él está haciendo cartelera de voceo y que está ganando miles de dólares yo lo he escuchado allí con chen papi una cosa es que tú ganes otra cosa es que pagues todo ¿cuánto te deben chavos a ti? como tres personas ¿cuánto me deben dinero a mí? gallo de producer ¿cuánto te deben? espérate ¿cuánto le debe el chavo? no, no ¿cuánto te debe el chavo? a ti muchas personas comparándola o sin parándola vamos a ver si son comparándola si podemos contar ¿cuántos son en total? un más o menos un estimado ahí potéticamente como unos diez diez personas eso sería un total de cuánto más o menos si tú tuvieras que decir un número ¿cuánto hay en el aire que te deben chavos? puede ser como unos diez mil por ahí cabrón tú tienes diez mil pesos ¿y en la calle? papi si esto fuera la calle adelante tú tienes diez mil pesos en la calle votado cabrón ok esto no tiene nada que ver para el caso pero antes de que tú entrara al estudio yo te dije estoy pasando la feo se me jodieron las máquinas de la tienda ¿qué estás pasando? no, no la estoy pasando feo mira esta pendejada cabrón todo el mundo quiere ser igual que tú ahora mismo el que la tiene prendida aquí en Conerco se llama Kennedy TV papi esa es la que hay déjenle a la mamera de pinga que tienen por ahí que inventando papi no hay otro poscastero que hable español aquí en Conerco que le meta más cabrón que Kenny Valente ¿tú sabes lo que van a decir estos lambones? ¿qué van a decir? ¿qué dicen que dicen un lambón tuyo? no, no es lambón cabrones oye dale el micrófono a tu esposa dale el micrófono primero que nada papi suscríbete y dale like adelante ¿quién es el mejor poscastero de Conerco? Kenny TV ahí está no sé espera oye mi papi estamos relajando vacilando yo del vacilón ay yo creo que pero papi no me quiero salirme del concepto gallo te estoy hablando de en serio a mí me dicen cojones metines y te vas para la pichadera para chente estar allí mamoteando como que tienes el control tu vibra se pega cabrón ya yo estoy aquí cabrón fronteando y todo no pero es que que le gusta ver la gente ciega y venir con él no papi ¿sabes qué? contrólate pagame lo mío ok ¿hace cuánto el TV ese dinero? ¿cuánto? ¿hace cuánto? sismón seis meses ok hace seis meses son lo suficiente yo no pago mi cajo por seis meses me lo llevan de una ¿por qué? ok si Gallo frontea que hace carteles de voceo está con chente con uno de los podcasteros más grandes estuvo con Molusco el podcastero más grande de Puerto Rico pregúntale al hombre aquí pregúntale quién le consiguió esa entrevista no cool yo quiero saber para qué Gallo de producer te pidió chavos prestados bueno a mí si lo quieres decir no lo tienes que decir no no yo sé yo sé yo sé porque me dijo a mí tú sabes pero son cosas más familiar y cosas así no me gusta estar navegando mucho en eso algo familiar sí no a mí no a mí no de corazón de pana no me gusta estar tocando esos ¿y resolviste? bueno papi de una entonces ¿cuándo te van a resolver? pues no sé por eso estoy aquí papi pagame mi dinero o va a haber problema manito usted está dándole bufeto en a todo Puerto Rico pero dicen por ahí que cuando llegan los americanos las cosas cambian no me hagan convertirme en un americano y buscarte yo sé dónde tú estás y con quién tú te pasas tú te pasas con dos gatos allí en Bayamón así que tranquilo que yo voy a caer pronto al lado para volver a la controversia de Alfredo Muñoz tu chef favorito tú aquí pincho no quiere ser como gallo producer no tiene nada que ver con gallo producer ni tu inspiración de cierta manera del gallo de producer negativo negativo no necesidad lo que pasa es que los que están los que están diciendo por ahí que yo sé que están hablando shit mierda ¿sabes lo que pasa este Kenny yo te voy a hablar bien claro la real dígalo dígalo cuando tú tengas un amigo tuyo que te quiere ver el mal como los que están hablando por ahí tú dile una verdad y tres embustes eso es todo y después te haces enemigo de ellos tú sabes para probarlo y tú vas a ver que lo que tú le dijiste a ellos en verdad ellos lo van a sacar a reducir y eso es lo que hizo la maldita cucaracha todo viene por la cucaracha ¿sabes por qué viene todo por la cucaracha? porque ella sabe que yo tengo la conexión verdadera con Gaya Produce ella sabe que tengo la conexión verdadera con Benny Benny perdón con Benny Benny también Benny Benny y un par de gente Molusco TV todo el corillo todos esos cabrones son unos huele bichos Kenny va a enterar el duro espera espera Molusco estás bien feo Benny Benny estás bien sudado Gaya Produce pagamos los chavos que me debes y la cucaracha tú no le metes como la borrichina yo soy lindo no debo chavos y tengo el contenido ¿entiendes? y el estudio que está bien cabrón oye a ti te componden con ese factor de que tú eres Gaya Produce tratando de desviar el tema con la situación que está pasando tú como todo una persona sincera claro responde y yo tengo la prueba me acabo de pasar la prueba gracias y tú respondes con esto quiero que tú vas en pantalla quiero que tú me hables de esto ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿tú hablas inglés? ¿tú hablas inglés? es bien fácil ¿tú hablas? ok escucha a mí en la red de conérico dice ahí el departamento público de Harp significa vamos a irnos por concepto yo le voy a darle son aquí a esto y yo quiero que tú me expliques el corillo háblame ese nombre que aparece ahí ¿verdad? que no estamos mencionando que es esto es la organización obviamente porque todo lo que tú haces en récord como el namentar se convierte en una organización sí o sí o por el RRC o por lo que viene siendo R que es organización ahí apareció una dirección media rara que yo pasé por allí yo pasé ahorita que los muchachos me dijeron ahora pasa por aquí que si esto es el otro y en verdad yo vi allí dos tipos recortando grama eso fue lo único que yo vi allí que pasé por esa dirección dos tipos recortando grama un sábado no vi nada eso estaba vacío pero ok continúa ahí pues me voy a ir a la pantalla más dentro entonces ahí aparece un nombre que muchos de ustedes ya saben quién es porque gracias a este servidor que está aquí y ustedes pueden reconocer esa fecha del 7 que viene siendo julio 8 de 2024 a las 2 y 35 con las 3 y 25 hay que recalcar que esto se está grabando el julio 27 correctamente las 2 y 25 perdón 2 y 35 con las 3 y 25 hubo una inspección you know donde obviamente todo negocio frustró como cualquier restaurante o apartamento building o lo que sea siempre se tiene que hacer una inspección para asegurar que todas las que cumple con todos los requisitos que el Estado realmente ¿verdad? promueve para que ¿verdad? la persona pueda vender comida o lo que sea necesaria que es para ser específico porque hay mucha gente que no tiene negocio que viene siendo esta compañía DPH ¿qué es esto? esa compañía DPH es la que el departamento de la ciudad del Estado de la área de Coneco está autorizada y certificada por el Estado para poder aprobar como decir los inspectores son los que aprueban si tú abres o cierras obviamente tu negocio en la parte de arriba dice no aprueber para la fecha del 708 del 2024 ok ¿qué sucedió aquí? enfócame un poquito para llevar el concepto a la gente y llevarlo ok ustedes ven ahí ok gracias ¿qué pasa? ustedes ven esas X que están ahí si ustedes ven en la parte un poquito más arribita por ahí un poquito más abajito donde dice out na no esa parte ahí especifica cuáles son los significados que cada que la persona cumple y que realmente no cumple por ejemplo si tú ahora mismo en el Estado de Pensil en el Estado de Pensil cada Estado es diferente incluyendo Puerto Rico Hawái cada X que dice na significa que no es aprobado las partes que están out es como que como que está pero no está pero si la otra que está al lado no te ayuda porque son por sesiones si usted ve la primera sesión donde está la flecha hay dos hay mismito hay dos ¿verdad? si la que está arriba que es la número uno dice XA afuera que es N y la otra dice adentro como está señalando ahí mismo la producción eso significa que no es aprobado ¿por qué? porque hay una que dice no aprobado que significa NA no probation y la que está afuera es out como que está out como que bien pero la que está adentro te dice no está aprobada si seguimos bajando poquito a poquito poquito a poquito a poquito vamos a ir a la producción poquito a poquito ¿verdad? hay en esa sesión donde el señor que dice employer hard dice una X adentro que es out y otra dos X afuera que significa NA que significa no probation ¿ok? entonces si tú lees que dice lo que dice los conceptos léeme la número 4 producción por favor la número 4 que está ahí 1, 2, 3, 4 proper use of registration and exclusion ¿tú hablas inglés? ¿seguro? ¿qué significa eso? eso se dice eh propiamiento de uso de restricción y exclusión y está X y está X que no está aprobado ok continuemos gracias no estamos aquí haciendo daño que quede claro vamos a recalcar ok ok vamos a recalcar eso ahora voy yo o sea yo te lo llevo diciendo fue poco a poco a veces ser honesto trae consecuencias claro yo entiendo que jugo con tu habichuela estoy 100% y te causo a todas estas consecuencias el que juegue conmigo va a tener peor que esto y el que vuelva a joder contigo va a tener peor que esto también te voy a dar mi opinión quiero saber que tú opinas te dar respeto pues tiene cosas como esta no crees que cabrón le está jodiendo la vida a una persona por favor yo le voy a pedir un favor a toda la audiencia que está aquí déjenme en los comentarios si estoy bien o estoy mal total tu opinión me va a dar igual mi pensamiento es el mismo pueden haber 10.000 diciendo que ella es mejor que tú no aquí no se trata de quien es mejor o quien es peor aquí se trata de estar en ley y en regla tú eres un ciudad no que cumple las leyes claro todo el mundo cumple las leyes pues entonces si tú eres un ciudad no que cumple las leyes porque tiene que haber gente fronteando y diciendo que al final de todo no cumple las reglas que es la que hay solo tú sientes que está cool este crees que era lo adecuado tirarle ese no era lo adecuado pero aquí se vale papi en momentos de guerra se vale todo lo que tú quisiste hacer con esto es marcar de que si tú juegas con mis habichuelas yo voy a destruirte cien por ciento eso se llama respeto y si quieres llevarlo un poquito más extremo pues apretame un poquito más el tornillo todavía queda más fuera de eso lo que pasa es que estamos en lo que se llama gueja neutral donde tú sabes cuando hay una gueja en un país un estado hay una parte que el gobierno se pone sensible y dice por favor que saquen los ciudadanos los niños estás jugando en estilo pulga como que este es el momento de que ustedes se escondan porque llegó la pulga todavía no ha acabado la bomba nuclear no ha llegado todavía cabrón ok déjame yo le digo un resumen a la gente para que entiendan el final me está diciendo que esto no es nada todavía no vuelvo y te repito estamos dándole la oportunidad como vuelvo y te repito una guerra segunda guerra mundial bombardearon cabrón mal perdón este cielo tierra mal se bombardeó ahora conscientemente estamos dándole a toda la oportunidad que todas las personas estamos observando las personas que están alrededor diciéndole salgasen de ahí porque ahora lo que viene es la bumumuchima que nos va a dar break si que eso es lo que te estoy diciendo si tú me estás diciendo que esta solamente es la segunda guerra mundial cabrón esto no parece segunda guerra mundial esto parece como la quinta de jamón deal cabrón tú me estás diciendo a mí tú me estás diciendo a mí que tú te vas a un live le dices cabrona tuqui te metiste con mi habichuela no le paga a mi empleado bótalo no sirve eres una mierda le faltas el respeto viniendo a con erico donde ella está representando y viene para acá a demostrarle al público que ella no tiene nada que ver porque estoy aquí en con erico y tú no has hecho un carajo vienes al podcast de kenny valentv y le explicas a todo el corillo en orden cronológico cómo están pasando los hechos tengo pruebas porque las estoy mostrando aquí no es cuestión de destruir a tuqui la gente quiere saber lo que está pasando y tuqui tiene las puertas a abrirte aquí en el contenido de kenny valentv para que vengas y desmientas yo creo que tú desmientas al pana que tengo aquí al frente mío que es bastante cool él dice que está siendo honesto y si él no está siendo honesto tú eres la que tienes que venir para acá y desmientirlo dicho eso se mete contigo se mete con tu papá pones a tu esposa a trabajar con ella no le da un peso se lo gritas en la cara te tratan de decir que eres gallo de producir como para tratar de desviar el tema y tú sales con esto posteando lo que es el con erico cuando le estás explicando al corillo que tú no estás aprobada para vender comida en estos momentos totalmente tú estás destruyendo este personaje enfócame otra vez la de esto para que esta gente no se lleve en la película bájame un poquito para abajo necesito que me baje para abajo necesito que me baje para abajo para que no se vayan a la película ok enfócame las últimas letras que dicen abajo al final mira ese documento el que quiera conseguir la información real más para abajo papi mira ahí está déjalo ahí déjalo ahí ahí está la firma del inspector que se llama Saúl Esteven Jr. que es el inspector del CIRI que pueden buscar la información real de la persona y eso es un documento público para la fecha para la fecha ella ahora real ahora estamos en el 27 de julio ella sacó su licencia ya está ¿verdad? se volvió nuevamente a unir perdón a unir nuevamente a la fórmula y correctamente pues está cumpliendo con todos los requisitos correctos pero cabrones si realmente yo no hubiera hecho esto tú estás diciendo ahora entendíte entendíte lo que te digo ahora me estás diciendo tú estás diciendo que tú hiciste esto y gracias a tú exponer que tú no estás aprobada para venderle esta miel la motivó a Tuqui a que hiciera las cosas correctas y ahora ya está bien y ahora está vendiendo comida gracias a que que venda todo lo que pero ¿sabes qué? canto de maldita cucaracha cómprate siete fustros a mí sin cojones me tiene por eso te dije yo ahorita que eso de Massachusetts vas a monga porque eso esto es lo más cabrón ya tú ok si fuera si esto fuera mi mi si tú estuvieras guerreando conmigo y tú expones todas estas cosas automáticamente esto no es un fatality para mí si no es un brutality cabrón tú me destruiste pero cabrones si ustedes piensan que esto acabó aquí esto no acabó aquí cabrones bueno con mucho respeto con mucho respeto la bomba nuclear llamado Muchima con la letra M en letra mayúscula que es mierda viene bajando de Rusia la gente mía de Rusia están ahí ya estamos ya tú entre al lado esta depende ¿verdad? de levantar bandera en cualquier momento de parte de ellos si no ya hubo uno que levantó bandera para que ustedes sepan oíte enfoca mira papi pero mírame ya hubo uno que levantó bandera porque aquí se ha metido otro más a defenderla hay que metió algo sí eso es otra cosa espérate espérate yo me estoy meando lo que yo voy meo tú vas a ir y le vas a explicar el corillo espérate tú le vas a explicar el corillo no 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 lo que pasó meándome también a lo que yo meo tú le explicas el corillo y después yo ocasiono algo que no escuche no te tardes mucho oye mi esto es bien fácil y sencillo papi esto es muy real mi hermano para que la gente sepa y la gente tenga conocimiento y la gente se enfoque en lo que se tienen que enfocar cucaracha me falta este respeto maldito tetón que tú sabes quién tú eres que no te voy a estar mencionando y darte pauta aquí tú no estás en liga aquí tú también te metiste en la guerra ¿verdad? ya tú pediste cacao sentiste la presión tú sabes de lo que estamos hablando es cuestión de que el tiempo pase pero nosotros somos gente de palabra tú firmaste el trato de paz está bien tranquilo no va a pasar nada ya usted pidió la bomba es cuestión de que tú vas a engañar ahora a la persona con la cual tú tienes que jugar ey la producción me mandó la foto píte cacao píte ¿ah? enseñame todas las pruebas desde que estábamos hablando desde las cosas que tú me decías pero tranquilo papi no pasó nada ya usted pidió el tratado de paz ya está bien ahora todo depende de darle el mejor consejo a la verdad a la persona que a la cual tú estás intelectuando tú viste defendiendo y dile mira pón el son de paz yo estoy en paz ¿me entiendes? la producción enseñó ahora mismo aquí la foto enséñeselo aquí a Kenny TV para que los muchachos sepan que es la que hay y sepan que ese individuo que está ahí fue el que roncó también oíste vamos hasta aquí sigue Kenny tira la pauta ahí que me estoy mejando oíste 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 mandamela a Kenny Valente vete a Instagram Kenny Valente y me la manda para postearla para que en estos momentos este es el momento donde todos los podcasteros cortan esta parte pero como yo soy el diferente y yo voy el pana estaba explicando y yo le doy la razón aunque no lo escuche yo se la doy porque el pana es de serio y si es falso yo quiero que venga la gente acá tiene las puertas abiertas le estudie a Kenny Valente en la ciudad de West Haven para que vengan y lo desmientan pues a mí me gusta eso es un chismoso venga y desmiéntalo porque a mí me gusta cabrón si tú eres un embustero ok si tú vienes y de repente dices uno más uno es tres tú sabes ok si yo digo aquí aquí es uno, dos, tres un equipo de trabajo entero si yo digo uno más uno es tres todos ustedes chojos de cabrones van a decir no huele bicho tú eres un bruto son dos entonces así se trata así se trata de las mentiras así es mentira tú vienes para acá y vas a desmentirlo de una entonces es por eso que ustedes se tienen que suscribir aquí al canal de Kenny Valente creo que hay muchas cosas y creo que esto se salió de control desde hace mucho creo que a pesar de que sea contenido al final de esto se monetiza y de esto se puede vivir creo que si si yo voy a crear una una controversia yo me voy más a fuego pero en un factor donde se entienda que es algo controversial para contenido esto se salió de control cuando hubiera falta de respeto donde hay chavos que se deben donde hay cosas donde tienen que pagar donde juegas con las habicholas de los demás ofender y creo que eso es un poco delicado estábamos en el momento donde yo te estoy diciendo que postear esto lo que ustedes vieron en pantalla que es el departamento esto la gente puede especular como tú puedes decir que este papi, papi, papi ponme la 47 para que sepan que es la que hay vamos a explicar las cosas como son tú la quieres explicar como son claro entonces vamos a explicar como son tú tienes conocimiento de ese papel papi sí, sí, sí ¿sabes lo que es? espérate eso se llama Inpatient papi eso es Inpatient es el número 47 maestro cuando tú puedas y la producción gracias vamos a estar aquí esperando ok número 47 tú hablas inglés sí, sí vamos a decir food and not food content surface clean ¿qué pasó? ¿qué pasó? lee eso tú papi yo bien piquí en inglés papi aquí es Puerto Rico la casa tradúcelo pues papi voy a traducirlo a estilo Ponce dice ahí ok ponme otra vez dice food and no food contact face and clean clean permiso tú me vas a poder traducir en inglés dice que esa mierda estaba sucia ok tiene que limpiar el área donde donde hace contar la superficie donde va la comida y donde no va la comida ¿tú has comido ahí? sí yo comí ahí cabrón ¿qué tú piensas? pues yo te dije las chuletas cancán papi vete las chuletas cancán maestro ¿sabes qué? esperate esperate las chuletas cancán con salsa joja que fueron creación de chicos si eso fue una chuleta cancán que trajeron ¿cómo tú vas a decir que tú comiste eso maestro? ¿sabes qué? las chuletas cancán cuando yo venga para acá porque tú eres para mí yo reloj para donde tú futro para que tú me enseñes tu chuleta cancán la verdadera cabumba ¿entiendes? esta fue una película ya mi esposa lo explicó maestro ya lo oí ¿sabes? entonces vamos a poner un ejemplo dale te comiste la chuleta cancán y le diste las 47 horas ¿cómo te sientes? pues la chuleta cancán me gustó que estaba esto en la inspección ¿qué yo siento cabrón? es que yo ok es muy complicado me estás poniendo en un spot donde estás jugando con tus habichuelas papi 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 tu cara facial no pero espérate mi mente como dijo Alcajer la mente mía flota oíste sí pero es que ok todas estas consecuencias son a causa de que jugaron con tus habichuelas y tú tienes prueba ok el problema es que si alguien trata de joder conmigo con mentiras y yo tengo todas las verdades que de cierta manera si lo que tú dices es totalmente verdad tienes todas las verdades para destruir de la misma manera que trataron de destruirte estoy contigo ya pero al mismo momento estoy contigo de que tú aquí cabrón no tenías que decir ciertas cosas pero al mismo momento es como que me tienen entre la espada y la pared cuestiones de que ok a mí me trataron de destruir yo voy a destruir entonces cuando tú destruyes que es lo que haría todo el mundo lo destruyes con base y fundamento entonces es como que cabrón entiendo tu punto pero al mismo momento cabrón es demasiado torque para procesar en el mismo momento no puedo decirte cabrón no puedo decirte está bien porque estamos acabando con alguien pero al mismo momento para que tu cerebro no siga flotando dímelo 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 si tú no tienes inspección en tu carro en tu conocimiento y tu cerebro y tus neuronas dicen que tú no tienes inspección y el Poli State te para en el Highway bajando para Pensilvania bajando para Cragoma para Chicago a ver a Michael Jordan y él te para y te busca en la computadora y dice tú no tienes inspección y te da el etiquetazo entonces tú tienes dos opciones para decir que es la que tú estás culpable o no culpable ¿cierto o falso? pues entonces si tú estás declarando culpable tú tienes una probabilidad de que vas a ir ante un juicio para que tú te presentes la evidencia suficiente para poder decir yo no soy culpable eso fue el guardia que lo hizo mal ¿cierto o falso? claro que sí pero si el guardia te presenta en un tribunal que es el alto mando de la vida donde los hombres se resuelven las leyes como tienen que resolverla después de la obviamente la Biblia primero y después los hombres y el oficial te ofrece la evidencia suficiente ante el juez ¿con qué tú tienes que ir al tribunal? ¡con evidencia! con la prueba pues entonces si la evidencia es suficiente ante un juicio o ante la vida de la vida porque carajo vamos a apelar algo que sabemos que estamos mal adelante por eso es que tú te has confundido papi no no es que estoy confundido es que te quiero dar la razón ¿quieres seguir leyendo? no 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 vale más nada ¿sabes qué? cancelemos esto aquí estamos viendo antes de cancelar yo estoy viendo estoy en tu perfil es un documento público que pueden buscarlo ¿verdad? pueden buscarlo vamos a ver vamos a ver qué fue lo que escribió Alfredo Muñoz tu chef favorito que lo puedes conseguir en Instagram está pompeado en Instagram estamos arrancando estamos apagados vamos a ver qué dice qué fue lo que dijo tu chef favorito dice ¿cómo quieres hacer el 28 si tu food truck ayer pasó no pasó intención y está cejado limpieza F alimentación F lean ok hay otro post esto lo posteó Tuqui dice me lastimé la espalda no sé esto es serio ¿sero? hasta yo me lastimé la espalda eso fue una respuesta de tu oíste estamos ya se lastimó la espalda que se estaba haciendo no sé fue a gimnasio levantó las cajas las cajas de papas son bastante pesadas entonces dice me lastimé la espalda no puedo ver todo completo se abrirá el 11-24 domingo permite whatever tú me puedes especificar qué fue lo que ella dijo específicamente caballito tú sabes matemática producción permiso aquí la gente de aquí la gente que está aquí con mucho respeto la producción equipo de trabajo ¿ustedes saben matemática? ok eso es muy importante loco tú no puedes saber ni inglés ni matemática perdón ni estudios sociales que si quieres tomar el colón que sea la madre del diablo está bien pero lo más importante en esta vida es saber matemática para que no te cojan de bien ok vamos a ver dale dale ahora vamos al mambo ¿sabes qué? tíramo la impresión ahí tíramo la impresión producción vamos al mambo que aquí vamos a sumar ¿qué fecha dice ahí? julio 8 2024 en Estados Unidos se ve primero que es el mes el día y después el año ¿cierto o falso maestro? ok ok ahora pregunta que te hago ¿cuándo era que ella dijo el post? vamos al post ponme el post aquí en línea producción ponme aquí en línea que tú sabes que aquí somos profesionales ¿qué dice? 11 2024 eso significa que el día 8 9 10 11 3 días después bajó la impresión ok ok vamos a ver si entiendo gracias a que tú posteaste esta impresión y la destruiste la aparataste ella sabía que eso pasó y le metiste un C4 y 3 granadas le cogiste la cogiste la que tengo por ahí y se la vaciaste ella vio eso y dijo ¿sabes qué? déjame yo me animo y ella se animó y arregló estas cosas que estaban mal en la inspección las arregló y 4 días después gracias a tu publicación y tu destrucción total con la bomba de Hiroshima ella se animó y pudo arreglar y hoy está vendiendo comida negativo te voy a explicar por qué el 8 que fue el mes 8 del julio fue cuando el inspector fue a su negocio a hacerle una aprobación de su negocio ok ok ella dice ella escribe y dice ay me jodí la espalda no puedo trabajar así no se la volona como siempre la víctima 8 9 10 11 3 días porque el inspector siempre te va a dar una información te va a decir ajela esta pendeja y vieron tal día ese día le dieron a ella una licencia temporal temporal y le notificaron le dijeron las freidoras por ley en el estado de Pennsylvania tienes que cambiarlas la nevera que tú tienes para que tú sepas que estamos mira estamos como los francotiradores tienes que cambiarla porque el termómetro no está funcionando pero sabes que te quedaste esperando la nevera porque tú que te creías que el streaming te iba a dar la nevera tú estás loca si tú perdiste la demanda tú tienes que pagar 5800 más 880 pesos tienes que pagar tú tienes que mira sabes que el evento del 28 de julio la porquería esa que te va a darte vergüenza ¿sabes por qué? porque es un domingo y los domingos ¿qué hace uno en familia? hangar con los niños los hijos de uno ¿por qué no pusiste que hacer ese brinco? espérate espérate pero es que tú tiraste un jafagazo tú acabaste ve lo que te digo esto es lo que te estoy diciendo es que es una destrucción encima de otra papi pero es que tú me estás hablando de una nevera me estás hablando que una demanda la gente no es que quiere es que tiene que entender qué es lo que está pasando para que decidas papi ¿qué es lo que está pasando aquí en la mesa? es bien fácil y sencillo porcades encima porcades cuando tú haces porcades en tu vida tú vas a fracasar en todas las esquinas ¿qué porcades hizo tú? papi una porcada sencilla que tú sabes bueno tú no sabes porque tú estás ajeno no me importa yo estoy en mi vuelta por eso no me importa tú tienes fanáticos tú tienes fanáticos fanáticos mis reales que ya estaba allí parqueadita ven aquí tú estabas parqueadita allí en el muchacho allí con streaming los muchachos que son mis hijos reales con Héctor ¿te acuerdas de Héctor? ven aquí ven aquí acuérdate de Héctor ¿no te acuerdas de él? pues te acuerdas de él en el tribunal sometiste una demanda canto bolona igual que lo que quieres someter contra mí que la vas a fracasar pidiendo una maldita nevera mija tú no pagaste renta ahí donde estabas parqueada destruiste todo eso allí yo estuve hace un par de horas yo estaba allí y vi todo eso allí mira hasta el agua se estaba metiendo o sea compiste todo lo que es la grama que eso aquí es bien importante en Estados Unidos tú sabes que la grama eso es papi aquí intocable el que sabe sabe compiste todo eso y te pusiste el bruto con el tipo a quererlo demandar por una fucking nevera ¿y qué te salió? perdiste la nevera sabes que la nevera me la voy a llevar por mi casa y número dos tienes que pagar los 5800 pesos que le debe al señor esto en el streaming acuérdate de eso tienes 15 días para pagar si tú no pagas esos 15 días yo no sé lo que te va a pasar ¿cuánto debe? 5800 maestro espérate no se escuchó ¿cuánto debe? 5800 dólares ¿you speak in english? no pues te lo digo en español 5800 excuse me sin contar 818 dólares que son 880 dólares por destrucción destrucción a la propiedad gracias estamos hablando que son casi 6 mil y pico y toda esta información salió en live tuyo todo esto ya salió en live mi producción enseñale al hombre aquí presente tenemos la orden cuando pueda me la manda si la ves por ahí me la manda por aquí por aquí aquí quítame esto aquí del micrófono pon esto aquí si la ves si la ves me la manda que ni valiente un momentito por favor gracias ¿qué es lo que estamos buscando en estos momentos? ¿qué es lo que estamos buscando? las cosas como son ahora mismo estamos buscando aproximadamente los 20 días después una blanda ¿entiendes? yo no he trabajado con los federales pero tranquilo es complicado cuando tú supiste cuando tú supiste que esto se salió de control o sea tú estás en sociomiria tú estás trabajando para redes sociales tú entiendes que esto es controversia tras controversia obviamente yo sé que es eso por eso te traje aquí por eso te di la de esto gracias por tu honor gracias por tu oportunidad porque quiero darle el contenido a la gente la real la gente quiere oír la real ya la gente está cansado de películas en tu vida cuando tú te diste cuenta que esto se salió maestro si tú eres mi amigo y que quede claro la gente que me está salvando la audiencia la gente fina de Kenny la gente fina mía y la gente fina que van a seguir llegando que son gente class ustedes son gente class esto es un privilegio estar en este canal esto no es a lo loco y Kenny te voy a decir una cosa pide la suscripción que comiencen a pagar ya oye by the way oye sí sí maestro oye quiero decirle el corillo quiero decirle el corillo rapidito estamos buscando una información lo que yo la busco quiero decirle que en mi canal de YouTube hay una membresía tú quieres apoyar el canal de Kenny Valen TV con la membresía hay dos estilos de maneras que puede implementar y hacer que este contenido mandamoslo a Kenny Valen tú lo tienes mándale escricho y me lo manda Kenny Valen TV en Facebook o en Instagram no te lo mandas por Whatsapp la producción mía tiene Whatsapp dale dale ok tengo dos suscripciones tengo una donde tú te comientes en el miembro de Kenny Valen TV por solamente 10 dólares al mes oye Kenny que es lo que tú vas a hacer con los 10 dólares 10 dólares acumulamos 10, 20, 30, 40 y eso cuando tengamos una cantidad le hacemos un sueño realidad a cada persona los otros días teníamos un pana que estaba en el train station de New Haven y gracias a los miembros de Kenny Valen TV pudimos recaudar yo vi que se ganó un premio oye tú estás como estos marcanos regalando regalando yo no sé si esto va a salir antes de esto pero tuvimos una recaudación gracias a los miembros del canal de Kenny Valen TV de 300 dólares ¿qué hicimos? cogimos un pana aquí en la ciudad de New Haven hay un train station donde hay muchos homeless escogimos a uno de ellos y le hicimos haircut lo llevamos a pasear le hicimos hiking lo llevamos para Provisown Provisown queda alrededor de 3 horas de aquí para que tuvieran una experiencia súper imposible para dejarles saber al corillo especialmente a ustedes que todos los sueños se pueden hacer realidad gracias a ustedes eso no fue yo eso fueron ustedes gracias a ser parte de la membresía por 10 dólares puede ser parte del miembro de Kenny Valen TV o por 25 puede ser parte de la familia de Kenny Valen TV y podemos hacer que otros sueños se hagan realidad dicho eso vamos a ver me acabo de llegar una información la voy a mandar aquí a la computadora para que la gente pueda ver el contenido vamos a ver estamos aquí papi ya tú sabes déjala ahí caer deja ahí te aporta el contenido que las cámaras se dañan el micrófono también nada es eterno solamente es cuestión de tu aportar es bien fácil y sencillo no se están macetas pero mi producción como yo ando con mi equipo de trabajo y somos gente que trabajamos de verdad sin fantasmeos sin películas es cuestión ahora de que el equipo de trabajo vaya produciendo para que vayan consumiendo el contenido para que entiendan y sepan que lo que yo estoy hablando de los 5.800 dólares con los 880 dólares es completamente real Kenin que es la que está pasando está todo bien la producción como va ok gracias la tenemos aquí ahora mismo en línea tenemos aquí yo quiero que tú me expliques que es esta información producción la gente el equipo de trabajo de tu chef favorito me acaba de mandar una información a través y no lo voy a mentir no voy a ponerle el número porque yo no quiero que ustedes tengan el número pero esto fue lo que oh mala mía espérate esto fue lo que me acabó de llegar que es lo que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos oh perfecto ok bájame eso un poquito papi aquí vamos a empezar a empezar a la gente así que se desmarcará la gente mi gente ok ustedes ven eso que está ahí ok suban un poquito eso para arriba para arriba para arriba ok ustedes ven ahí que dice oh espérate mala mía dale dale habla ahí habla ahí la orden 44487 de la corte superior de aquí de distrito de New Britain en Connecticut el 621 se dictó una orden que es una orden para la gente indígena que no saben una orden es cuando un juez toma una determinación por completo donde la cual comprueba con dudas razonables de ambas partes como el demandante como el defendido tiene derecho a representar ante las leyes y poner pautas de la evidencia de lo que se está estipulando sea el demandado o la defensa en la parte aquí en inglés no especifica los costos pero si especifica en la parte de abajo donde si no me equivoco casi finalizando si no me equivoco especifica que aquí ahí mismo donde dice ahí mismo dice en inglés dice que la señora ¿verdad? Yarisa que es la persona que están hablando especifica que ella tiene que hacer un pago al señor la Roldán que es el propietario del lugar donde ella se paga roldán property RRC corporates que ahí es donde ella que es la persona que es la persona defender que es la persona que se está defendiendo por lo que ella está alegando que fueron las alegaciones que una nevera una película que ella montó no sé la película que montó mira papi saca eso por carajo a mí en cinco años me tienen eso ¿sabes una cosa? yo te hubiera hecho el favor de que eso no hubiera llegado a esas grandes escalas y hubieras perdido ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que tú dices ¿sabes qué? tú me vas a joder yo voy a hacer tu vida imposible quiero saber ok todo tiene una línea todos nosotros los hombres sabemos que hay una línea un código que no se puede hopper yo y la gente quiere saber ¿cuándo fue el momento que tú dijiste ¿sabes qué? a partir de hoy voy a hacer tu pesadilla ¿tú quieres saber cuándo fue eso? ¿cuándo fue? cuando eso se llama quítate tú para ponerme yo vamos a ver la que quién es quién se supo mierda tú querías ella pensó que tú querías medir fuerza papi para la parada puertorriqueña me vendió películas me vendió sueños tenemos la data los mensajes que me dio no vamos allá que si esto la producción mía gastó hoteles pagó hoteles you know que tú sabes que hoy en día no se puede ejercer para la hora hay que pagar gastó hoteles gastó el flow gastó todo la película invité corillos artistas influencers papi maestro y cuando y cuando llegó el momento ¿sabes lo que me dijo el día antes? me dijo 18 horas antes no que hay que pagar para estar en la parada puertorriqueña ¿pero tú sabrán que es esa? esa fue una película me quitó a mí para poner a otra gente a mí no me molesta yo he estado en la parada puertorriqueña tres veces aunque ustedes no lo crean y ahora mismo vamos a estar pronto en la de Newell vamos a estar pronto en la de Orlando hay muchas cosas colaboraciones papi pero eso es una cosa si yo soy tu amigo y con esto voy a terminar dame un tiro un poco más cerca de la cámara por favor si puedo hacerlo a la producción tuya es un tirito un tirito más cerca porque es que a veces queda el tiro gracias gracias por ser amable oye no mongo te voy a decir con esto voy a terminar y me voy a despedir y me voy a levantar y me voy a ir para el carajo cuando tú tienes un pana en tu vida yo considero a Kennedy TV como un tipo serio y estamos llegando a una buena amistad a un equipo de trabajo que estamos trabajando pero cuando considero una persona amistad que quieres que tus amistades crezcan fluyan como lo hice yo contigo esto es un sentimiento esto no es que es película esto es un sentimiento y yo veré que contigo te di la oportunidad que tú vinieras a mi negocio en abril 16 te pausté te puse en el flyer te puse en emisoras en mi contenido en mi canal de youtube que pueden buscarlo yo no me merezco lo que tú hiciste ahora te hago una pregunta tú te mereces mi respuesta no solamente eso bullshit lo que la gente habla de ti por ahí cuídese Dios me los bendiga sigan a Kennedy TV los dejo buenos días buenas noches buenas tardes hablar de ti es como tirar un papel de oro al zapacón cuídate por carajo espérate 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 ahí lo tienen corillo siganos en Kennedy Valen TV todas las redes sociales hasta la próxima recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos oye ¿pa'ndé va? jajaja no no